Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. Este es un vídeo maratón donde he recopilado todos los vídeos de las televisiones de Samsung para que lo podáis tener todo en el mismo vídeo y no tengáis que ir buscando cada cosa por separado. Los he ordenado por importancia, así que los primeros van a ser los que son totalmente indispensables y luego ya hay cosas que son más opcionales, pero todos son interesantes. Hay vídeos más nuevos y más viejos, por eso vais a ir notando que la voz cambia entre unos y otros. Voy a dividir el vídeo por capítulos, así podéis ir directamente a la parte que más os interesa. Así que abrocharos el cinturón que empieza el vídeo más largo de mi canal. En este vídeo os voy a mostrar cómo hacer la configuración inicial de una televisión Samsung 2022. El proceso es bastante sencillo, pero vamos a tener que seguir una serie de pasos para que esté todo correcto. Simplemente le damos al botón de encender del mando a distancia, ¿vale? Pues lo primero que nos aparece es la opción de elegir el idioma, entonces lo que voy a hacer ya de por sí es bajar el volumen para que no nos moleste. Entonces nada, tenemos aquí hola, le damos y ahora nos dice que tenemos dos opciones para comenzar, ¿vale? Nos dice si cambia esta configuración con su smartphone el consumo de energía podría aumentar, ¿vale? Entonces podemos hacerlo con el smartphone a través de la aplicación SmartThings o con el mando a distancia paso a paso. En este caso lo vamos a hacer con el mando a distancia para que veáis todo por si acaso no tenéis un teléfono a mano o por si os liáis con las aplicaciones del teléfono, ¿vale? Entonces nada, seleccionamos el mando a distancia, le damos y ahora nada, nos dice seleccione su país o región. En este caso es España, vosotros tendréis que seleccionar la que vosotros queráis. Y ahora nos dice solo necesitas el Samsung Smart Remote, ¿vale? Entonces ahora nos indica qué es lo que tenemos conectado, en este caso tengo conectado el cable de antena pero en los puertos HDMI de momento no tengo nada conectado, así que nada, simplemente le damos abajo donde pone iniciar configuración automática y ahora ya nos dice se ha detectado señal de cable, ¿vale? Eso es lo que es la antena. Entonces nada, en este caso como en España únicamente hay televisión digital, selecciono digital y así el proceso es más rápido, le damos a siguiente. Y ahora nos dice conéctate al ocio que más te gusta, ¿vale? Entonces ahora tenemos que conectarnos a internet. Podéis conectarlo a través de wifi o incluso lo podéis conectar a través de cable Ethernet ya que la televisión tiene conexión a Ethernet, entonces si tenéis el router cerca lo podéis conectar también de esa forma. En este caso lo voy a conectar a la wifi, entonces nada, simplemente nos pide la contraseña de la wifi, la pongo en un momento y continuamos. Vale, pues nada, ahora ya se conecta automáticamente a la wifi, entonces ya tenemos la televisión conectada a internet. Ahora nos salen los términos y condiciones. Esto es muy importante, aceptar todo, porque si no, no vamos a poder utilizar muchas funciones del Smart TV. Entonces no vamos a poder, por ejemplo, incluso abrir aplicaciones, no vamos a poder descargar aplicaciones, o sea que todo esto lo tenemos que aceptar. Le damos a aceptar todo, abajo, aceptar, y ahora lo que va a hacer la televisión es que va a buscar actualizaciones, porque claro, desde que la televisión ha salido de la fábrica hasta que nosotros la hemos comprado y la estamos configurando, puede haber pasado tiempo, entonces las aplicaciones se pueden haber actualizado e incluso el firmware de la televisión también. Entonces veis, nos dice, hay una versión mejor, pues nada, vamos a hacerlo ahora. Y ahora lo que va a hacer, nada, simplemente es que se va a descargar lo que es la actualización y cuando termine continuamos. Vale, pues ya he hecho la actualización. En mi caso ha tardado más o menos unos 5 minutos o algo así entre la descarga y volverse a reiniciar y tal. Esto siempre va a depender de vuestra conexión de internet. Si tenéis una conexión de internet lenta o tenéis el router lejos de donde tenéis la televisión, pues es posible que tarde bastante más tiempo, pero en principio, en mi caso, ya os digo, unos 5 minutos más o menos es lo que ha tardado. Ahora nos dice que tenemos que iniciar sesión en la cuenta de Samsung. Si no tenéis una cuenta de Samsung, pues tendréis que crear una nueva, como pone abajo. Entonces, claro, esto es súper importante porque si no, no vamos a poder descargar las aplicaciones del Smart TV. Entonces tenéis que crear una cuenta de Samsung, que simplemente es rellenar vuestros datos con una contraseña y ya está. Yo, como en este caso ya tengo una cuenta, le doy usar cuenta actual. Vale, pues ahora cuando le damos a iniciar la sesión, nos aparece este código QR. Vale, entonces nada, lo podemos escanear con el móvil. Entonces de esa manera ya nos va a enviar directamente a la página, digamos, que toca. O si no, en el otro lado tenemos que podemos iniciar sesión desde la página web o desde el manda a distancia. Desde el manda a distancia va a ser simplemente poner el correo y la contraseña y ya está. Entonces nada, vamos a hacerlo con el móvil y de esa manera pues va a ser lo más rápido. Vale, pues ya tengo escaneado el código en el teléfono. Vale, entonces nos manda a esta página web que nos dice ¿Quieres iniciar sesión en tu Samsung account? Pues sí, iniciar sesión. Entonces ahora me imagino que nos pedirá el correo y la contraseña. Vale, correo electrónico. Pues nada, lo rellenamos. Le decimos recordar, siguiente y ahora nada, pues simplemente ponemos la contraseña y continuamos. Vale, pues ya está. Nos dice sesión iniciada. Tu otro dispositivo ha iniciado sesión en tu Samsung account. Entonces ya en la televisión, veis que nos aparece ahí la carita sonriente. Entonces ya hemos entrado a nuestra cuenta de Samsung. Entonces nada, en la televisión pues le decimos que mantenga la sesión iniciada, claro. Le damos a vale y ahora podemos configurar un pin. Entonces aquí nos dice con un pin puede verificar fácilmente su identidad en los servicios que utilizan su cuenta de Samsung. Puede cambiar esto en su cuenta. Entonces pues nada, vamos a crear un pin así rápido. Lo repetimos. Hecho. Aceptar. Y ahora nos dice que podemos registrar el producto. Vale, entonces esto ya sería, pues por ejemplo, pues si luego a la hora de comprar otros dispositivos en la tienda de Samsung de su página web, os mandan ofertas y cosas así de ese estilo. Vale, entonces le damos aquí registrar y ya nos dice aquí guarda lo que es importante. Guarda la configuración y restaurela cómodamente cuando se restablezca el dispositivo. Esto está súper bien porque si tenemos que resetear la televisión, lo hace todo de manera automática y no tenemos que volver a hacer todos estos pasos de manera manual. O sea que es una cosa que puede estar bastante bien. Entonces yo os recomiendo darle todo, o sea, todas las opciones que tenemos aquí. Vale, entonces pues ya está. Ahora lo que va a hacer es que va a hacer una copia de seguridad. Y nos dice hemos encontrado la copia de seguridad de tus datos. Vale, entonces pues nada, tenemos aquí pues eso. Ahora le vamos a dar a omitir porque en este caso no es necesario. Vale. Y ahora nos dice pon el código postal para que podamos buscar lo que sería la antena, digamos, los canales de la antena. Vale, entonces ahora dice hemos encontrado tus dispositivos. Puedes usar el Smart Remote para controlar la pantalla y otros dispositivos conectados. Entonces nos aparece aquí ya pues eso, lo que sería la televisión digital, vale, que de momento pues no ha buscado ningún canal ni nada. La Wi-Fi y lo que es la cuenta, vale. Entonces nada, le damos a siguiente. Ahora tenemos que elegir, digamos, el proveedor de servicios que sería pues los canales de la antena. En este caso me sale TTT. Y ahora nos dice que podemos utilizar los comandos de voz porque en este caso este modelo tiene lo que es el asistente, vale. El mando tiene micrófono. Entonces podemos configurarlo con Bixby, con Alexa o con el asistente de Google, vale. Tengo vídeos explicando cómo configurar las televisiones de Samsung con Alexa y con el asistente de Google, vale. Que van a ser los que más vais a utilizar porque no pienso que nadie utilice Bixby. Y entonces si queréis verlo pues los tengo en el canal, vale. El proceso es bastante sencillo pero en este caso no lo voy a hacer porque sería pues repetirnos un poco, vale. Entonces nada, le damos más tarde y ahora ya pues nos dice descubra una forma más rápida de vincular sus aplicaciones, vale. Entonces pues nada, le voy a omitir ahora porque no nos interesa instalar ahora aplicaciones. Vamos a hacer simplemente lo que es la configuración. Y ahora pues nada, está haciendo aquí lo que sería la configuración final de la televisión, vale. Que nos aparece este menú que está bastante chulo. Y ya está, ya estamos dentro de la televisión, vale. Entonces aquí ya pues nada, nos salen aquí pues ventanitas de que la optimización del brillo está activada, tal. Le damos a aceptar. Y en principio pues ya tendríamos todo configurado, vale. Tenemos aquí pues los canales que están en emisión, arriba pues tenemos las aplicaciones, tenemos las que vienen instaladas, que como veis pues Netflix, Prime Video, Disney, todas estas que son las habituales, el reproductor de internet, YouTube. Tenemos aquí un montón y luego tenemos donde pone Apps, la tienda digamos para descargar más aplicaciones. Ahora ya simplemente pues podemos reproducir el contenido que nosotros queramos, podemos entrar en Apps por si tenemos que descargar alguna aplicación. Y luego ya pues en las que necesiten una contraseña para funcionar, digamos una cuenta de usuario, tendremos que entrar por ejemplo pues en Prime Video, Netflix o Disney Plus, necesitaremos una cuenta. Así que nada, como podéis ver realmente la configuración de la televisión es bastante sencillo, tampoco ha cambiado mucho de lo que serían las configuraciones antiguas, pero sí que vale la pena por ejemplo pues eso, poner la conexión de Wi-Fi, porque de esa manera vamos a poder actualizar la televisión. Y también poner la cuenta de Samsung para que podamos descargar aplicaciones. Y ahora ya cuando entremos aquí a lo que es la tienda de aplicaciones, ya nos va a dejar descargar aplicaciones porque tenemos nuestra cuenta, si no os la va a pedir después, con lo cual sí o sí la tenemos que poner. Ahora vamos a buscar los canales y ordenarlos. Primero entramos al menú y vamos a emisión. Dentro de emisión le damos a sintonización automática y empezar. Como en España el TVT es digital, en tipo de señal seleccionamos solo digital, así lo hace más rápido. Le damos a buscar y la tele busca los canales. Voy a acelerar el proceso para que no se alargue mucho el vídeo. En mi caso estoy utilizando una antena de interior y no coge todos los canales. Con una buena antena debe detectar alrededor de unos 80 canales en total. Cuando termina la búsqueda nos indica cuántos canales de televisión y radio ha encontrado. Al darle a cerrar ya da por finalizada la búsqueda de canales y vuelve al menú. Ahora vamos a ordenarlos. Al salir del menú directamente aparece la barra inferior del Smart TV. Si no estás en el menú simplemente hay que darle al botón del mando para abrir el Smart TV. Al poner el cursor sobre el icono de televisión nos aparece otra barra encima con varias opciones. En nuestro caso vamos a darle a lista de canales. Nos aparece una barra lateral con varias opciones y tenemos que subir y darle donde pone editar canales. Ahora se abre un menú donde vamos a poder ordenar, bloquear, borrar o renombrar los canales. Para ordenarlo simplemente seleccionamos el canal y con la flecha vamos a la derecha y pinchamos en cambiar número. Luego lo movemos arriba o abajo hasta la posición donde queramos que esté el canal y le damos al ok. Si por alguna razón queremos bloquear un canal solo hay que seleccionarlo y pinchar en bloquear. Entonces nos pedirá de nuevo el pin y aparecerá un candadito al lado del canal. Esto es sobre todo si no queremos que los niños vean algún canal. Si queremos borrar los canales que no utilizamos simplemente hay que seleccionarlos y pinchar en borrar. La tele nos dice que para poder volver a tener el canal habrá que realizar de nuevo la sintonización. Le damos a borrar y ya está. Además de ordenar los canales podemos crear listas de favoritos. De nuevo en lista de canales a la derecha seleccionamos favoritos y se pueden crear hasta 5 listas de favoritos. Por si cada uno de la casa quiere tener unos distintos. Al seleccionar una lista entramos al menú de editar favoritos. Aquí simplemente hay que ir seleccionando los canales que queremos poner en la lista y al darle a la derecha nos indica añadir a favoritos. Pulsamos en ok y ya los canales que hemos seleccionado se pasan a favoritos. Aquí también podemos cambiar el orden y renombrar la lista de favoritos. Luego si queremos ver una lista en concreto le damos a lista de canales, vamos a favoritos y la seleccionamos. En este vídeo os voy a mostrar cómo podemos conectar una televisión Samsung a internet. Esto es un paso bastante sencillo pero que puede ser importante sobre todo si cambiáis por ejemplo la televisión de sitio. Si os la lleváis a otra casa o os la lleváis a la otra punta de la casa y tenéis un repetidor de wifi que emite otra señal pues vais a tener que cambiar lo que sería la conexión de internet. En vez de tener que resetear toda la televisión para volver a hacer la conexión a internet podemos conectarla desde los ajustes. Lo vamos a poder hacer de dos formas, por cable o por wifi. Las dos son bastante sencillas entonces primero vamos a hacer la conexión por cable. En la parte trasera de la televisión tenemos el puerto Ethernet. Todas las televisiones actualmente van a tener puerto Ethernet, incluso las televisiones así un poquito antiguas. Entonces siempre que sea Smart TV va a tener el puerto Ethernet. Lo único que tenemos que hacer es coger el cable de red como veis y simplemente pues lo conectamos a la toma. Cuando lo conectamos a la toma automáticamente nos tiene que aparecer esto, configuración de red. ¿Quieres configurarla? Le damos que sí con el botón y ahora ya nos dice que está haciendo la comprobación de la conexión por cable. Y ya está, no hay que hacer nada más. Únicamente tenemos que conectarlo. Ahora ya le damos a aceptar y ya está la televisión conectada a internet por cable. Como podéis ver, más fácil, imposible. Solamente tenemos que conectar el cable y decirle que sí que queremos hacer la conexión por cable. Entonces nada, ahora desconecto el cable y vamos a hacerlo a través de la wifi. Nos dice que el cable se ha desconectado. Entonces ahora vamos a hacerlo por wifi. Esta televisión es un modelo nuevo de 2022. Entonces puede que sea mínimamente diferente a la que tengáis vosotros y es un modelo más antiguo, pero va a ser muy parecido. Lo que tenemos que hacer es ir a los ajustes. Entonces, en este caso vamos a menú y tenemos aquí configuración. En algún modelo anterior simplemente con darle al botón del home abajo también nos tiene que salir este menú de configuración. ¿Vale? Donde sale pues eso, toda la configuración, asistencia, tal cual. Entonces lo que vamos a hacer es darle a toda la configuración. También como podéis ver aquí tenemos la opción de red, pero vamos a hacerlo desde toda la configuración. ¿Vale? Ahora las televisiones nuevas ya tienen una opción directamente que es conexión. Anteriormente esto estaba en general. Entonces si vuestra televisión es un poquito más antigua tendréis que ir a la opción que pone general. Y la primera me parece que es la que pone red. Vale, tenéis que ir simplemente a la que pone red y va a ser exactamente igual que cuando entramos aquí a conexión que veis que pone red. ¿Vale? Lo que pasa que lo han cambiado de sitio. Entonces simplemente entramos en red y nos sale aquí abrir configuración de red. Aquí nos va a dar las dos opciones, por cable o inalámbrico. ¿Vale? Entonces por cable ya lo hemos hecho, que veis que simplemente es conectar el cable y ya está. Le vamos a dar ahora a inalámbrico. Ahora lo que va a hacer es que va a buscar las redes wifi que tenemos disponibles. ¿Vale? Entonces de todas estas, la mía es la primera y ahora nos va a preguntar que pongamos la contraseña. ¿Vale? Entonces simplemente tenéis que introducir la contraseña de vuestra wifi y continuamos. ¿Vale? Pues ya he puesto la wifi, le damos donde pone ir. Y ahora lo que está haciendo es que se conecta a internet. ¿Vale? Veis que enseguida se ha conectado. Le damos a aceptar. Y si queréis ver cómo funciona vuestra red, tenemos aquí la opción que pone el estado de la red. ¿Vale? Nos dice, tu televisión está conectada en internet. Entonces tenemos aquí, pues eso. Si tienes algún problema, tal cual. Entonces nada, ya está conectada a internet la televisión. O sea que veis que realmente es súper sencillo de hacer. No tenemos que hacer prácticamente nada. Lo único es seleccionar si queremos por cable o por wifi. Yo os recomiendo siempre que podáis hacerlo a través de cable. Porque siempre va a ser muchísimo mejor. Si tenéis el router cerca de la televisión, le conectáis el cable de red. Y de esa forma no vais a tener ningún corte. Que igual, pues aunque la conexión de wifi tenga buena velocidad. Puede ser que de vez en cuando, pues sufra algún corte por alguna razón y lo que sea. Entonces si estáis viendo una película, pues en Prime Video, en Disney o lo que sea. Pues de repente igual se te corta y te quedas a mitad. Entonces si la conectáis por cable, siempre va a ser mucho mejor. Pero como podéis ver, también se puede conectar por wifi, súper fácil. Y de esta manera vamos a poder utilizar todo el Smart TV de la televisión. En el vídeo que hice de cómo conectar altavoces o auriculares Bluetooth a una televisión Samsung. En los comentarios hay mucha gente que me pregunta si su televisión tiene Bluetooth. Entonces claro, yo no me sé todas las televisiones del mercado. Y tengo que estar mirando en la página web de Samsung a ver si tiene Bluetooth o no tiene Bluetooth. Hay una manera muy fácil de averiguar si vuestra televisión tiene Bluetooth que es simplemente entrando en los propios ajustes de la televisión. Entonces esto lo vamos a poder hacer de dos maneras. La primera es si vuestro mando es un poquito más antiguo, simplemente le tenéis que dar al botón de la ruedecita de ajustes y os va a entrar a los ajustes. Si no, tenéis que entrar al Smart TV y donde pone aquí menú, tenéis que buscar configuración y donde pone toda la configuración. Ahora cuando entramos en toda la configuración nos va a aparecer este menú que es el menú de ajustes de la televisión de toda la vida. Todas las televisiones de Samsung desde hace un montón de años que tienen este mismo menú. Entonces lo único que tenemos que hacer es ir a sonido y donde pone salida de sonido, al pulsar, nos tiene que salir la opción de lista de altavoces Bluetooth. Si os aparece lista de altavoces Bluetooth es que vuestra televisión tiene Bluetooth. Si esto no sale es que la televisión no tiene Bluetooth. El Bluetooth de las televisiones no se puede activar y desactivar como por ejemplo en un teléfono o en un ordenador. Así que si no sale este menú de lista de altavoces Bluetooth es que vuestra televisión no tiene. Este va a ser un rápido tutorial de cómo conectar un altavoz o auricular Bluetooth a nuestra tele Samsung. Esto solo sirve para televisiones de 2016 menos la KU6000 y para todas las de 2017. Hay modelos anteriores donde también se ha actualizado esta función, pero no hay un listado oficial de Samsung donde indique todos los modelos. Lo primero que tenemos que hacer es entrar al menú y seleccionar sonido. Dentro de sonido la primera opción indica salida de sonido. Lo normal es que ponga altavoz de TV. Cuando entramos nos da varias opciones y una de ellas es lista de altavoces Bluetooth. Al seleccionar esta opción la tele se pone a buscar dispositivos de audio Bluetooth. En casa normalmente solo saldrá uno. En mi caso selecciono el altavoz JBL Charge 3 y la tele lo vincula enseguida. Entonces nos aparece la ventana de que está conectado, le damos a aceptar y automáticamente el audio de la tele ya sale por el altavoz o auriculares que hayamos seleccionado. Hay mucha gente que quiere que se escuchen al mismo tiempo los altavoces de la tele y unos auriculares, por si tienen un familiar que usa auriculares pero va a haber más gente viendo la televisión. Esto es algo que anteriormente no se podía hacer con las teles de Samsung, pero ahora sí, pero está escondido de la hostia. Hay que entrar de nuevo al menú pero esta vez tenemos que bajar hasta general y dentro de general entrar en accesibilidad. Una vez en accesibilidad hay que bajar hasta abajo del todo y veremos una opción que indica varias salidas de audio. Pulsamos en ella y ya podremos escuchar los altavoces de la televisión y los auriculares al mismo tiempo. En este vídeo os voy a mostrar cómo podemos conectar una barra de sonido o un home cinema a una televisión Samsung. El proceso es bastante sencillo pero vamos a tener que seleccionar la fuente de salida de una manera correcta para que todo funcione perfectamente. En este caso lo voy a hacer con una barra de sonido pero el proceso sería prácticamente lo mismo con un home cinema. Lo primero que tenemos que localizar es en la parte trasera de la televisión vamos a tener una salida óptica y también vamos a tener siempre un puerto donde pone ARC o las televisiones más modernas como es este caso pone EARC. Esas son las salidas de audio que va a tener la televisión, las salidas de audio digital. Entonces una vez ya tenemos localizadas las entradas en la televisión tenemos que mirar si nuestro dispositivo también tiene esas conexiones. En este caso por ejemplo la barra de sonido también tiene las conexiones, tiene HDMI, ARC y luego también tiene el óptico. Siempre que tengáis las dos opciones en la mayoría de casos la calidad va a ser la misma porque ambos son digitales. Entonces no es que por HDMI vaya a sonar mejor que a través del óptico. Puede haber casos sobre todo en dispositivos muy modernos que puedan tener Dolby Atmos sobre todo donde el HDMI va a ser mejor. Pero si la barra de sonido o el home cinema no tienen Dolby Atmos no va a haber ninguna diferencia de calidad de audio. Va a ser exactamente igual a través de HDMI que a través de la conexión óptica. Lo que sí que nos va a dar el HDMI es más versatilidad a la hora de poder manejar el dispositivo con el mando ya que a través del HDMI CF vamos a poder manejar con el mando de la televisión la barra de sonido de una forma súper fácil. Si no depende ya de la marca porque hay algunas que sí que son compatibles con el mando de la tele y otras no. Entonces lo mejor siempre que podáis conectarlo a través del HDMI. En este caso yo lo he conectado a través de HDMI. Entonces yo ya tengo la televisión conectada a la barra de sonido y lo que tenemos que mirar es en el menú. Tenemos que ir a los ajustes. Vamos aquí configuración. Vamos a toda la configuración y aquí tenemos la pestaña que pone sonido. Entonces la televisión debería detectar automáticamente el dispositivo que tú le has conectado pero puede darse la ocasión en que no lo haga. Entonces aquí donde pone salida de sonido vamos a tener todas las opciones de audio que tenemos. Tenemos altavoz de la televisión. Tenemos en este caso HDMI que sería la barra de sonido que yo tengo conectada. Tenemos óptico y también incluso las televisiones nuevas van a tener la opción de conectar altavoces bluetooth. Yo no os recomiendo conectar altavoces bluetooth porque normalmente suelen llevar un retraso en el audio respecto al vídeo. Entonces igual estáis viendo una película y cuando hablan las bocas no se mueven al mismo ritmo de lo que se oye. Entonces eso la verdad que no mola mucho y yo prefiero evitarlo. Aparte que a través de bluetooth no vamos a poder sacar sonido digital como puede ser por ejemplo el sonido Dolby. Entonces no vamos a poder disfrutar de la calidad del audio que nos pueden dar sobre todo en las películas. Entonces aquí ya os digo que es donde nosotros vamos a poder seleccionar la salida de audio que a nosotros nos interese. Si veis que conectáis la barra de sonido y el sonido sigue saliendo por los altavoces de la televisión. Vamos a poder elegir desde aquí por donde nosotros queremos que salga. En este caso vamos a elegir que salga a través del HDMI. Pero aún tenemos alguna configuración más. Aquí abajo tenemos la configuración para expertos. Entonces aquí ya vamos a tener un par de cosas que vamos a poder tocar para poder modificar el audio. Lo que os decía, si vuestra barra de sonido o el home cinema tienen sonido ya Dolby Atmos y cosas así de ese estilo, ya sonido más avanzado, vamos a tener que activar esta función que es el HDMI EARC. ¿Por qué? No sé exactamente por qué razón. Por defecto viene desactivado. Entonces es posible que conectéis la barra de sonido o el home cinema con Dolby Atmos pero no funcione el Dolby Atmos. Entonces saldrá el sonido, o sea el sonido funcionará, escucharás lo que es el audio, pero no tendrás ese sonido envolvente que rebota en los techos y tal que tiene Dolby Atmos. Con lo cual en este caso si vuestra barra de sonido ya es más avanzada y tiene Dolby Atmos, esto lo tenéis que conectar. Luego aquí también tenemos lo que sería el retraso del audio digital. Si conectáis la barra de sonido o el home cinema y veis que hay un retraso en el audio, que veis que por ejemplo es lo que os decía, que se mueven las bocas al hablar y que el sonido sale después o sale antes, desde aquí lo podemos ajustar. Vale, entonces simplemente pues tendríamos que moverlo para arriba o para abajo. Entonces de esta manera es como nosotros vamos a poder poner el audio exactamente igual, vamos a poder ajustarlo a lo que sería el vídeo. Esto puede ser bastante importante porque ya os digo, no debería de ser el caso, pero puede ser. Vale, entonces aquí pues eso, vamos a tener funciones de Dolby Atmos, lo que pasa que como en este caso la barra de sonido que tengo no es Dolby Atmos, pues no lo puedo seleccionar. Y luego aquí vamos a tener la opción que pone salida óptica simultánea. Esto lo que va a hacer es que podemos conectar la barra de sonido a través de óptico y va a sonar el óptico y si tenemos elegidos los altavoces de la televisión, también van a salir el sonido por los altavoces de la televisión. O sea que tendríamos las dos funciones, tanto la barra de sonido como el sonido de la televisión. Esto la verdad que no suele ser una opción muy interesante en realidad, porque cuando tú conectas una barra de sonido a la televisión, lo que quieres es que salga el sonido por la barra para mejorar la experiencia, porque los altavoces de la televisión se quedan cortos, pero puede darse el caso de que sea algo útil. Por alguna razón esto viene siempre activado, no sé exactamente por qué. Entonces si veis que conectáis la barra de sonido a través de óptico y continúan sonando los altavoces de la televisión, entráis en este menú, lo desmarcáis y de esa manera ya pues vamos a tener solamente la barra de sonido. Entonces nada, ya el resto ya lo tenemos todo configurado. Así que como podéis ver realmente es muy sencillo poder conectar una barra de sonido o un home cinema a la televisión, lo único que nos tenemos que asegurar de que el sonido salga por donde nosotros le decimos. Entonces simplemente pues eso, tenemos que entrar en la configuración de audio, seleccionar la conexión que nosotros queremos y ya está. En este vídeo os voy a mostrar cómo podemos instalar aplicaciones en un Smart TV Samsung, ya que muchas veces en los comentarios la gente me dice que no encuentra ciertas aplicaciones y eso es porque realmente no están por defecto instaladas en lo que sería la televisión y las tenemos que descargar de lo que sería la tienda de aplicaciones de Samsung. Esto no va a ser como el Android, ya que las televisiones de Samsung no utilizan Android sino que utilizan el sistema Tizen, entonces va a ser un poco diferente, un poco más limitado también, pero realmente tiene bastante variedad de aplicaciones y dependiendo del país vamos a tener unas o vamos a tener otras, pero siempre le vamos a poder instalar más aplicaciones a la televisión. Si le damos al botón del home del mando vamos a tener aquí lo que serían las aplicaciones, entonces lo que os digo, mucha gente se piensa que la televisión simplemente tiene estas aplicaciones y ya está. Entonces claro, estas son las aplicaciones que vienen por defecto para España, pues eso, tenemos Netflix, Prime Video, Disney, Apple TV, Rakuten, YouTube, Amazon y luego ya pues lo que sería la galería de Samsung, Samsung, el navegador de internet de Samsung, SmartThings y los dos asistentes, el de Google y el de Alexa, ¿vale? Entonces, mucha gente, muchísima gente se piensa que estas son las únicas aplicaciones que tiene la televisión, pero esto no es así, en la televisión podemos instalarle muchísimas más aplicaciones y entonces la mayoría van a ser para ver vídeos, pero realmente pues puede ser que haya alguna que sea interesante. Entonces, para eso tenemos que entrar en lo que sería la opción que pone Apps, entonces aquí es donde vamos a tener todas las aplicaciones disponibles, ya os digo que para cada país van a ser diferentes, pero aquí tenemos un montón de aplicaciones. Entonces, arriba nos aparece Selección del editor, que esto sería pues la que nos recomienda Samsung, por ejemplo, en este caso para España, ¿no? Porque tenemos Radio Televisión Española, Teledeporte, tenemos TV3, lo que sería Apun, La Valenciana, o sea, tenemos aquí un montón, HBO Max, por ejemplo, que no viene preinstalada en lo que sería la televisión, pero la podemos instalar. Entonces, claro, mucha gente quiere ver HBO Max, pone la televisión, ve que no está en la barra de abajo y va a devolverla a la tienda porque dice que no tiene HBO Max, cuando esto no es así, sí que está, lo que pasa que no la tiene instalada. Entonces, ¿veis? En las que ya están instaladas nos pone Netflix, instalada, YouTube, instalada, Prime Video, instalada. Entonces, claro, no todas están instaladas. Entonces, claro, si tenéis Orange o tenéis Movistar o tenéis Vodafone o alguna cosa de ese estilo, estas aplicaciones hay que instalarlas. Si vamos para abajo, tenemos más. Aquí, novedades, pues tenemos, ya os digo, suelen ser casi todo para ver vídeos de distintos países y tal, o sea, que hay muchas que realmente no las vamos a utilizar, pero luego aquí tenemos las descargadas y abajo vamos a tener organizadas por tipo de aplicación, ¿no? Música y radio, aplicaciones para pasar el rato, compatibles con Smart View, noticias y meteorología, comodidad de vida, vista previa de contenido y luego abajo tenemos vídeo, deportes, juego, estilo de vida, información y educación. O sea, que tenemos aquí un montón, ya que, por ejemplo, si entramos en juego, vamos a tener aquí un montonazo de juegos que realmente la mayoría son una castaña, que no valen para nada, pero bueno, para pasar el rato un niño, pues igual está bien. Entonces, como podéis ver, pues tenemos aquí un montón de juegos, al menos hay 30 juegos fácilmente que podemos instalar en la televisión. Luego, por ejemplo, pues en deportes también vamos a tener multitud de aplicaciones. Tenemos aquí, pues eso, de tenis, Channel Fight, que será de MMA o alguna cosa así de ese estilo. Tenemos aplicaciones de club de fútbol, del Manchester City, por ejemplo, en este caso. Y luego, pues eso, si vamos bajando, veis, tenemos un montonazo de aplicaciones. O sea, tenemos WWE, tenemos World Rally Car, o sea, tenemos aquí un montón de aplicaciones que, pues eso, puede ser que algunas no os interesen para nada, pero igual hay otras que sí. Por ejemplo, pues si os gusta ver el UFC, pues tenéis aquí lo que sería la aplicación de UFC, la aplicación del Sevilla Club de Fútbol. O sea, que esto ya, aquí os digo que va a depender mucho del país. En cada país las aplicaciones van a ser totalmente diferentes, pero vale la pena echar un vistazo a lo que sería la tienda para ver lo que tenemos. Entonces, una vez ya estamos mirando y queremos instalar alguna aplicación, por ejemplo, lo que os digo, queremos instalar HBO Max, simplemente pulsamos en lo que sería la aplicación con el botón del centro y tiene ahí la opción que pone Instalar. Le damos y esto es lo que os va a pasar. Nos va a pedir una cuenta de Samsung, ¿vale? Entonces, si no tenéis una cuenta de Samsung, la tenéis que crear y si ya tenéis una cuenta de Samsung, simplemente tenemos que iniciar la sesión, ¿vale? Ahora nos va a pedir iniciar la sesión con la cuenta de Samsung, que esto también lo pide la televisión al principio cuando hacemos la configuración inicial, esto nos lo pide. Entonces, si os lo habéis, si le habéis dado a omitir porque en ese momento, pues no tenéis ninguna, pues ahora es el momento de hacerse una. Aquí vamos a tener la opción de iniciar sesión o de crear una cuenta nueva. Si tenéis que crear una cuenta, pues nada, simplemente es darle a crear la cuenta, rellenar todos los datos que nos dice y ya está. Yo en mi caso, como ya tengo la sesión, simplemente le doy a iniciar sesión y ahora le doy al correo electrónico y la contraseña y continuamos. Vale, pues ya he rellenado lo que es el correo electrónico y la contraseña, entonces ahora mismo ya simplemente le doy a entrar y ahora yo tengo puesta la verificación en dos pasos, ¿vale? Entonces, ahora le voy a decir que me envíe el código, me va a enviar el código al teléfono y simplemente tengo que introducirlo y ya está. Vale, ya tengo el código, pues nada, simplemente lo introducimos. Este código va a ser distinto dependiendo de cada vez que vayáis a entrar en la cuenta, os va a mandar un código al teléfono, entonces simplemente metemos el código, le damos a hecho y ya podemos darle aquí que omida la verificación en dos pasos en este dispositivo, entonces si no queréis volverlo a poner, marcáis esta opción, entonces así simplemente ya una vez ponéis la contraseña y ya está, le damos a verificar y ahora ya nos dice que si deseamos cambiar la contraseña, nada, le decimos que más adelante y ya está. Entonces, sesión iniciada, ya hemos entrado en lo que sería la sesión de Samsung en la televisión, así que nada, ahora ya nos dice que se puede registrar el número de serie y tal, le damos a registrar, el número serie ya está registrado, perfecto, pues nada, le damos a cerrar y ahora ya veis que ahora ya en lo que sería la parte de arriba ya nos ha cambiado, nos dice que HBO Max ya se ha instalado, podemos abrir o cerrar esta ventanita y si ahora estamos aquí ya lo mismo, nos da la opción de abrir o de añadir a la página de inicio, también podemos aquí ponerle cinco estrellas si queremos, eso ya pues como vosotros queráis, entonces abajo por ejemplo pues eso, nos salen aplicaciones relacionadas, tenemos aquí un montón de aplicaciones y tal, pero esto ahora no nos interesa, si le volvemos a dar al botón del home, vemos que aquí no nos aparece lo que sería la aplicación que acabamos de instalar, entonces para hacer que salga ahí la aplicación, de nuevo tenemos que ir a apps y como podéis ver aquí tenemos la aplicación de HBO Max, si es una de las que más utilizamos, simplemente le damos hacia arriba, la flechita para arriba y tenemos la opción de quitar todo, borrar o añadir a la página de inicio, entonces yo le voy a dar añadir a la página de inicio y podemos elegir el lugar donde nosotros la queremos poner, por ejemplo pues si la utilizamos mucho pues la voy a poner aquí al principio y ahora ya pues tenemos HBO Max aquí en lo que sería la página de inicio, como podéis ver realmente pues eso, podemos poner cualquier aplicación en el orden que nosotros queramos, entonces por ejemplo si yo Netflix no la quiero utilizar, mantengo pulsado el botón del mando, entonces tenemos aquí la opción de mover o borrar, entonces en este caso por ejemplo yo no tengo Netflix, le doy a borrar y ahora ya nos dice quieres eliminar Netflix de la pantalla de inicio, se puede añadir más adelante, pues sí, le doy a borrar y ya está, entonces aquí ya no nos aparece Netflix, entonces esto lo podemos ordenar un poco como nosotros queramos, si mantenemos también pulsado el botón la podemos mover, entonces le damos a mover, entonces como podéis ver pues podemos ordenar las aplicaciones en el orden que nosotros queramos dentro de lo que sería esta barra, o sea que es muy sencillo, pero vamos lo interesante que es cómo instalar las aplicaciones, ya habéis visto que es muy fácil, vamos a hacerlo así de nuevo con otra aplicación y ya está, entramos en apps, vamos aquí a la sección donde nosotros queramos, la aplicación que sea, en este caso va a dar un poco igual, pero por ejemplo vamos a instalar teledeporte, entonces nada, lo mismo, le damos simplemente a instalar y veis que en unos segundos ya está instalada, ahora ya la tenemos instalada, le damos abrir o cerrar y lo mismo de antes, si volvemos a lo que sería el menú del Smart TV, de la televisión, vamos aquí a apps, entonces le damos a la flecha para arriba, añadir a la página de inicio, pum pum pum, la ponemos aquí mismo y ya tenemos aquí lo que sería teledeporte, o sea que como podéis ver, súper fácil de hacer y realmente no tiene ninguna dificultad, lo único pues eso tener en cuenta que las aplicaciones que vienen en la televisión no están todas instaladas, claro, porque la tele no tiene toda la memoria suficiente para tener todas las aplicaciones que hay ahí, que igual hay 100 aplicaciones o ves a saber cuántas hay, entonces claro, si queremos instalar la que nosotros nos interesa, pues le damos a instalar y ya está, lo único a tener en cuenta eso, tenéis que tener una cuenta de Samsung para poder instalar las aplicaciones en la televisión, pero se crea en un momento y simplemente pues nada, tenemos que meter el correo electrónico y la contraseña y automáticamente ya podemos descargar las aplicaciones en la televisión. En este vídeo os voy a mostrar cómo podemos activar en una televisión Samsung la función de clonar la pantalla del teléfono, esto anteriormente no era necesario hacerlo porque estaba siempre activado, entonces tú cuando querías clonar la pantalla del teléfono le dabas a la opción y automáticamente te aparecía la televisión, pero en los modelos nuevos de Samsung, al menos desde 2022 en adelante, no es así y tenemos que activarlo de manera manual. Para que lo podáis ver, ahora mismo tengo aquí el teléfono, entonces si le doy a la opción de emitir, me pone aquí buscando dispositivos tal, me aparece una televisión LG que tiene que ser de algún vecino, pero no me aparece ahora mismo la televisión Samsung que tengo aquí, entonces nada, para eso tenemos que darle al botón del Smart TV y tenemos que ir hasta aquí donde pone fuente. Si subimos hacia arriba tenemos varias opciones y tenemos que ir donde pone guía de conexión. Aquí si entramos nos sale también un montón de opciones, pero tenemos que ir donde pone smartphone y aquí nos aparece uso compartido de la pantalla Smart View. Entonces veis que ahora mismo no me está apareciendo, si le doy a la opción ya automáticamente me aparece Samsung Q60 series, le doy a conectar y ahora ya en la televisión se va a conectar lo que sería el teléfono, pone conectando a Pocophone F1. Entonces nada, ahora ya nos va a aparecer conectado el teléfono en un momento, veis que lo tenemos aquí. En la otra ventana nos va a aparecer lo que es la televisión. En este caso únicamente vamos a poder conectar dispositivos que tengamos a través de HDMI, por ejemplo, pues en este caso yo tengo puesto lo que es el Vodafone, el Samsung TV Plus, que también pues aquí vamos a poder cambiar de canal y vamos a tener aquí todas las opciones del Samsung TV Plus, pero por ejemplo no vamos a poder entrar en lo que sería el YouTube, por ejemplo, de la televisión. No sé exactamente por qué no vamos a poder manejarlo, tendríamos que salir de lo que es el Multiview para tener lo que son las opciones del Smart TV de la televisión, pero vamos a poder cambiar, por ejemplo, pues eso, si tenemos Vodafone o tenéis cualquier dispositivo de televisión que vaya por HDMI o una consola o el Samsung TV Plus, ¿vale? Entonces, la pantalla que nosotros ahora mismo tenemos activa es la que tiene el bordecito blanco, ¿vale? Veis que conforme voy cambiando se le va poniendo el bordecito y nos aparece debajo de la pantalla como un check y también tenemos la opción de manejar el volumen de esa pantalla, ¿vale? En este caso lo tengo puesto con una barra de sonido que la tengo silenciada para que no nos moleste el audio de lo que es la pantalla, ¿vale? Pero que sepáis también que vamos a poder elegir la salida de sonido, ¿vale? Si bajamos abajo vamos a tener aquí varias opciones. Entonces, si tenemos activado el teléfono móvil ahora nos dice ver móvil, ¿vale? No podemos ir a la que pone seleccionar contenido, que era la que teníamos antes porque antes tenía seleccionada la otra ventana. Entonces, ahora por ejemplo tenemos aquí tamaño de pantalla. Por defecto viene en el medio, ¿vale? Que más o menos intenta hacer las dos pantallas iguales. Lo que pasa que como el teléfono está en vertical, en este caso siempre va a parecer un poquito más grande lo que es la televisión, pero si le damos aquí veis que se hace el teléfono más pequeño y luego si le damos a la del medio se hace un poquito más grande y si le damos a la de la derecha del todo el teléfono es un poco más grande todavía. Entonces, de esta forma es como vamos a poder elegir el tamaño de las dos ventanas. Por defecto siempre viene en el tamaño del medio, ¿vale? Luego tenemos una opción que es la de posición de pip, que esto sería para hacer una pantalla mucho más pequeña en alguna de las esquinas, ¿vale? Como podéis ver aquí podemos ponerlo en la izquierda arriba o abajo y a la derecha arriba y abajo, ¿vale? Entonces, para esto lo que tenemos que hacer es seleccionar la pantalla que queremos hacer pequeña, por ejemplo en este caso tengo seleccionado el teléfono, le damos aquí posición de pip y veis que ahora se ha hecho pequeño. Pero ¿qué pasa? Que ahora mismo lo que tenemos seleccionado es el audio del teléfono. Si quisiéramos ver el audio de la televisión simplemente tenemos que darle con la flecha por ejemplo a la derecha y veis que ahora me sale el check en la parte de arriba de la televisión y ahora estaría saliendo el audio de la televisión, ¿vale? Si queremos volver al audio del teléfono pues le volvemos a dar hacia la izquierda en este caso y nos pone el audio del teléfono. Entonces aquí vamos a poder cambiar pues eso, la ventana de sitio, ¿vale? La podemos poner ahí en la esquina de abajo y luego pues en el otro lado también, ¿vale? Entonces como podéis ver lo tenemos aquí súper fácil para poder cambiarlo. Si queremos hacerlo al revés, si queremos que el teléfono se vea grande y que se vea pequeña la otra pantalla, seleccionamos la otra pantalla y hacemos exactamente lo mismo, ¿vale? Vamos aquí, le damos y ahora lo que tenemos en pequeñito es la pantalla de lo que es la televisión y en grande tenemos el teléfono, ¿vale? Que podemos manejar aquí totalmente disponible como si fuera prácticamente el teléfono igual. Entonces, pues eso, tenemos aquí la opción de cambiar la pantalla de tamaño, de cambiar la posición de pip y luego tenemos por último la que pone salida de sonido. Aquí vamos a poder elegir cómo sale el audio de la tele, ¿vale? Podemos elegir los altavotes de la tele, ¿vale? En este caso, Harman, que sería la barra de sonido que yo tengo conectada y luego una lista de altavoces Bluetooth, porque como la televisión también tiene Bluetooth, pues podemos enviarle audio por Bluetooth, ¿vale? Esto no va a elegir el audio de las dos fuentes, o sea, esto va a simplemente darnos la opción de por dónde queremos escuchar el audio, ¿vale? Normalmente si no tenéis ningún dispositivo conectado, pues será el altavoz de la televisión, pero si tenéis una barra de sonido, pues podéis elegir en este caso la barra de sonido y ya está. Y esto sería lo que es el multiview, ¿vale? Para tener las dos pantallas al mismo tiempo. Pero por ejemplo, si solo queremos tener el teléfono, ¿vale? Pues en este caso le damos con el botón del centro y ya se sale, digamos, del multiview. Nos pone, para volver a la pantalla anterior, mantenga pulsado el botón de atrás de ir al mando a distancia. Entonces, nada, le doy para atrás y ya vuelve a lo que sería el multiview. ¿Qué queremos poner la otra pantalla en grande? Pues lo mismo, la seleccionamos que nos sale ahí con el check, le doy al botón y ahora nos aparece la pantalla grande de la televisión y se ha salido del multiview. El teléfono sigue conectado, ¿vale? Porque como podéis ver aquí en el iconito de arriba sigue conectado a la televisión, pero no nos está apareciendo la pantalla. Si le damos con el mando hacia atrás, ahora ya pues vuelve a lo que sería el multiview. Y después de unos segundos se nos vuelve a mostrar la imagen del teléfono. Así que como podéis ver es muy completo el tema del multiview de las televisiones Samsung, ya que nos va a permitir tener dos cosas al mismo tiempo y luego ya si queremos ponemos el teléfono a pantalla completa y ya está o podemos poner la televisión a pantalla completa mientras lo que sería el teléfono sigue conectado a la televisión sin tener que estar conectando, desconectando cada vez porque si queremos ver una cosa así en grande directamente pues le damos y ya está. Y luego si queremos ya desconectar el teléfono de la televisión, eso ya lo tenemos que hacer desde aquí, desde el teléfono, ¿vale? En este caso pues le daríamos aquí y nos dice detener la emisión, pum, le damos y ya pues nos aparece únicamente lo que sería la televisión, ¿vale? Entonces como podéis ver es súper sencillo poder clonar la pantalla de un teléfono en una televisión de Samsung, lo único que tenemos que entrar en lo que sería la fuente y seleccionar Smart View, cosa que antes no teníamos que hacer pero ahora sí. Esto va a funcionar con cualquier tipo de teléfono con excepción de los iPhone, ¿vale? Que los iPhone funcionan de una manera un poco diferente pero de esta forma vamos a poder enviarle lo que sería la pantalla de cualquier teléfono de Android que tenga la función de clonar la pantalla a la televisión de Samsung. En este vídeo os voy a mostrar cómo compartir contenido con AirPlay en una televisión de Samsung. En este caso lo voy a hacer con un iPhone SE pero va a ser el mismo proceso para cualquier otro dispositivo de Apple. Entonces lo primero quiero dar las gracias a Eric Sánchez por darme la idea para hacer este vídeo y lo que tenemos que hacer para empezar es entrar en los ajustes de la televisión. Para que esto funcione la televisión tiene que ser bastante moderna. Seguramente modelo de 2019 en adelante si no los modelos anteriores no van a tener AirPlay. Entonces como podéis ver en la opción general tenemos ajustes de AirPlay. Si entramos vamos a tener la opción de que esté activado o desactivado y vamos a tener también la opción de que pida un código la primera vez, que lo pida siempre, que esto lo que va a hacer es que sale un código en la propia tele o directamente usar una contraseña para cada vez que alguien se quiere conectar a través de AirPlay que le pida contraseña. Entonces vamos a dejarlo solo la primera vez y también tenemos la opción de cambiar los subtítulos. Podemos cambiar el tipo de letra, el tamaño, el color, o sea que podemos hacer aquí un montón de opciones con los subtítulos. Lo más importante de todo por supuesto es que el AirPlay esté activado porque si no pues claramente no va a funcionar. Entonces nada ahora ya lo que tenemos que hacer es en el teléfono simplemente deslizamos hacia arriba y tenemos la opción de duplicar pantalla. Como podéis ver aquí ya directamente me ha salido la televisión y al seleccionarla me sale el código en la pantalla. Entonces simplemente es el código que voy a introducir en el teléfono, le damos a OK y ahora ya directamente se va a clonar lo que es la pantalla del teléfono en la televisión. Así que como podéis ver después de unos segundos tenemos la pantalla conectada. Entonces ya en la misma ventana nos dice que si lo queremos detener pero como podéis ver en la propia televisión yo estoy manejando el teléfono y va totalmente en tiempo real prácticamente lleva un pequeño retraso. Entonces pues claro si queremos jugar algún juego o algo va a ser un poquito complicado pero realmente pues se puede hacer cualquier cosa. Podemos abrir cualquier aplicación y vamos a tener lo que serían todas las opciones del teléfono en la televisión. Entonces pues si queréis ver alguna película en grande o queréis hacer alguna cosa pues lo podéis hacer perfectamente sin ningún tipo de problema. Incluso pues eso se puede entrar a cualquier aplicación como puede ser por ejemplo pues eso Instagram por si queréis ver alguna foto o lo que sea o TikTok si lo queréis ver en grande. O sea que aquí podéis hacer cualquier cosa o si queréis pues ver alguna alguna foto lo podemos hacer directamente. Si pinchamos en alguna en algún vídeo pues lo que va a hacer es que lo va a reproducir en la televisión. Entonces este vídeo sale de lado porque lo he grabado de lado pero por ejemplo pues si grabamos un vídeo en formato horizontal pues también sale en formato horizontal en la televisión directamente. O sea no tenemos que hacer más que compartir lo que sería la imagen y ya directamente aunque en el teléfono no nos está apareciendo el vídeo lo está reproduciendo directamente en lo que sería la televisión. Entonces como podéis ver pues nada todo lo que hacemos lo vamos a poder ver en la tele y nada si queremos desconectarlos pues simplemente volvemos a pulsar donde en este caso pone Samsung Q60 le damos a detener y se detiene lo que sería el AirPlay. Así que nada como podéis ver es súper sencillo enviar la imagen desde un iPhone a una televisión de Samsung. Simplemente tenéis que aseguraros que vuestro modelo tiene AirPlay que en principio las televisiones de 2019 en adelante todas lo tienen y simplemente pues nada deslizar desde la parte de abajo y darle a duplicar pantalla. No tiene nada más. En este vídeo os voy a mostrar cómo podemos reproducir películas desde un USB en una televisión Samsung. El proceso es bastante sencillo pero está un poco oculto al menos de inicio. Entonces vamos a hacerlo todo paso a paso y así de esa manera lo podréis hacer de una manera súper rápida. Ya tengo el USB conectado en la televisión pero no nos aparece por ningún sitio. Si yo le doy aquí al menú del Smart TV vemos que no tenemos ninguna opción para reproducir los archivos multimedia. Aquí en las aplicaciones no nos aparece nada. Entonces vamos a tener que buscarlo. Para eso lo que tenemos que hacer es ir al menú. Si le damos a la izquierda tenemos aquí menú y tenemos una opción aquí que pone dispositivos conectados. Entonces veis cómo abajo nos aparecen distintas cosas. Tenemos la televisión, cámara USB y tal y luego aquí ya tenemos el disco duro. En este caso es un pendrive de USB. Entonces si entramos nos van a cargar en este caso pues tengo tres películas. Tres películas aquí. Entonces podemos reproducir la que nosotros queramos y ya está. Pero antes de eso vamos a hacer una cosa para poder tener este menú en la pantalla principal. Entonces si os fijáis justo debajo tenemos una flecha. Le doy para abajo y nos pone añadir a la página de inicio. Y ya tenemos aquí en la página de inicio junto al resto de aplicaciones el USB. Entonces como podéis ver de una manera súper rápida lo podemos poner en la pantalla principal para de esa manera no tener que estar yendo pues al menú, luego configuración de dispositivos conectados y luego ya seleccionarlo. Directamente desde el propio menú del Smart TV vamos a poder entrar y lo vamos a poder hacer de una manera súper rápida. Entonces lo tenemos aquí al fondo que queremos moverlo de sitio. Tenemos aquí la opción que pone editar lista. Entonces le damos aquí mover. Lo acercamos por ejemplo al principio si queremos una cosa que vamos a utilizar así de forma habitual. Así lo tenemos aquí al principio y ya está. Entonces ahora sí una vez entramos aquí en el USB pues nada simplemente seleccionamos la película que nosotros queremos, le damos al botón del medio y ya empieza la reproducción. En este caso es Sajo que es la mejor película del mundo. Si no la habéis visto la tenéis que ver. Entonces vamos a ver qué opciones tenemos aquí en el reproductor. Abajo veis que tenemos aquí las opciones de reproducción. Play pausa, avanzar lento y luego ir a la siguiente o a la anterior. Entonces aquí pues si le damos vamos a tener tres tipos de velocidad. Tenemos, veis que se van poniendo las rayitas ahí. Entonces podemos ralentizar lo que sería la reproducción. Luego aquí tenemos las opciones de repeat. ¿Vale? Podemos ponerlo en repeat automático que repita solamente un vídeo o que no repita nada. ¿Vale? Esto puede estar bien sobre todo si vais a reproducir vídeos musicales. O sea, si tenéis la opción o queréis reproducir algún vídeo musical pues vais a poder ponerlos todos ahí en repeat para que se vayan repitiendo de una manera pues así más continuada. ¿Vale? Si queremos pasar la película más rápido pues si subimos hacia arriba estamos aquí en la línea de tiempo. Entonces si le vamos dando, veis que va avanzando la película. Cada vez que le damos al botón son 10 segundos. ¿Vale? Entonces pues nada, tenemos aquí pues eso. Vamos a poner esta escena por ejemplo y luego ya pues le damos a reproducir y continúa la reproducción. ¿Vale? O sea, veis súper sencillo. Si lo mantenemos pulsado pues va súper rápido. Claro. Entonces pues eso. Cada vez va más rápido. Así que pues es un tema digamos ya. Si queréis moveros a lo largo del vídeo lo podéis hacer. Y luego tenemos las opciones. ¿Vale? Aquí lo único que nos muestra es la información. Nos pone la resolución, el tamaño, la duración de la película y tal. Así que realmente pues ya os digo que esto sería un poco las opciones que vamos a tener con la película. Como veis no hay mucho pero tenemos lo suficiente. Podemos play pausa, pasar la película más rápido con el menú aquí de lo que sería la reproducción. Avanzar más lento, rebobinar más lento y luego ir a la siguiente o a la anterior. Y ya os digo lo más interesante es que eso lo podemos poner aquí en el menú del inicio. Así de esa forma lo tenemos muchísimo más rápido y más fácil para poder reproducir películas, vídeos musicales o series o lo que vosotros queráis que tengáis en el USB. En vez de reproducirlo directamente desde el ordenador que también se puede hacer. Podéis hacerlo directamente a través del USB. En este vídeo os voy a mostrar cómo configurar una televisión de Samsung con el asistente de Google y con Amazon Alexa. No es especialmente útil ya que los comandos que les podemos dar a través de los dos asistentes son bastante básicos pero si queréis conectarlas pues se puede hacer. Voy a hacer primero Amazon Alexa y luego lo voy a hacer con el asistente de Google. Para configurar la televisión con Alexa lo que tenemos que hacer es entrar en la televisión y vamos a tener que ir a configuración. Luego bajamos a general y dentro de voz tenemos el asistente de voz que queremos utilizar. En este caso podemos utilizar Bixby o Alexa y le tenemos que dar a configuración de Amazon Alexa. Vale, entonces ahora lo que nos dice es que tenemos que escanear el código QR o entrar en esa página web desde el teléfono o un ordenador y poner el código que nos está mostrando. Entonces pues vamos a entrar a la página web y ahora lo que tenemos que hacer es poner el código que nos aparece en la televisión. Y ya está, nos dice que el registro se ha completado y en la televisión nos dice que ya se ha finalizado y ya se ha iniciado sesión con Amazon Alexa. Si entramos en la aplicación de Alexa nos van a aparecer en dispositivos que tenemos ya configurada la aplicación. Le damos a todos los dispositivos y tenemos ahí la televisión que se llama Samsung TV 2020 U. Entonces pues ya la tenemos configurada y ahora para darle comandos esto es mucho más sencillo que con el asistente de Google ya que realmente lo único que tenemos que hacer es pulsar el micrófono del mando a distancia. Entonces voy a darle algún comando. Volumen 20. Vale, y pon el volumen al 20. Pon la tele en silencio. Televisión no es compatible con esto. ¿Ves? Hay algunas cosas que aquí no funcionan como el silencio. Canal 5. Sintonizando 5. Vale, y pon el canal que toca. Canal 3. Sintonizando 3. Volumen 0. Vale, y pon el volumen al 0. No se puede hacer tampoco muchas cosas. Esto va a ser más o menos igual que con el asistente de Google. Pero se le pueden hacer preguntas a la televisión que el asistente de Google de momento no permite utilizar esta función. ¿Qué tiempo hace? ¿Qué tiempo hace? Vale, y como podéis ver, se pone a explicarnos el tiempo que hace y nos aparece en pantalla lo que es la previsión del tiempo. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? La aplicación de Google Home no la va a detectar. Para empezar, tenemos que entrar en la aplicación de Google Home. Ahora lo que tenemos que hacer es configurar la televisión con el teléfono. Entonces, lo que tenemos que hacer es darle al símbolo más para configurar un dispositivo nuevo. Pero, ¿qué pasa? Si le damos a buscar dispositivos nuevos, no lo va a encontrar. Porque realmente la televisión no es un dispositivo en sí que sea compatible como pueden ser, por ejemplo, las lámparas o algún aparato. Entonces, ahora me dice que no ha detectado nada. Entonces, lo que tenemos que hacer es entrar en la gestión de cuentas. Y aquí salen todas las cuentas que hay para poder manejar, digamos, dispositivos con Google Home. Hay de todo tipo de aparatos. Entonces, lo que tenemos que hacer es entrar y buscar SmartThings. ¿Vale? Entonces, buscamos SmartThings. Y ahora lo que va a hacer la aplicación de Google Home es que nos va a pedir iniciar sesión con la cuenta de Samsung. Entonces, si no tenéis una cuenta de Samsung, pues la tendríais que hacer previamente. Y si ya la tenéis hecha, pues la podéis utilizar. ¿Vale? Entonces, una vez ponemos la contraseña, nos dice que si queremos permitir a Google acceder a las ubicaciones y tal. Dicimos que sí. Y ahora lo que hace es iniciar sesión en SmartThings y enlazar la cuenta de SmartThings con Google Home. Una vez ha iniciado la sesión, nos va a aparecer los dispositivos inteligentes que están asociados a esa cuenta de SmartThings. Lo que tenéis que hacer previamente también es iniciar sesión en la televisión con la cuenta de SmartThings, ya que si no, pues no la va a detectar, claro. Ahora, una vez la tenemos vinculada, pues simplemente le damos a listo y la televisión nos va a aparecer aquí. Vale, pues parece que está en el cuarto de estar, con donde vosotros le queráis poner. Y yo os recomiendo cambiarle el nombre, porque ahora mismo el nombre que tiene es el nombre que yo le he puesto desde la aplicación SmartThings. Entonces entramos en Ajuste, seleccionamos nombre y vamos a poner simplemente Samsung y así es muchísimo más sencillo manejar la televisión con la aplicación. También podemos cambiar la habitación si queréis, se puede modificar cualquier cosa. Entonces, desde el teléfono, ahora por ejemplo, pues puedo darle aquí y lo que hace es apagar la televisión, como podéis ver. Y si le volvemos a dar, pues la televisión se enciende. Ahora le he dado y veis, la televisión se vuelve a encender de manera automática. Esto es lo único que se puede hacer desde la aplicación del móvil de manera táctil. O sea, simplemente pulsando lo único que nos permite es encender y apagar. Pero podemos utilizar el asistente de Google para hacer algún comando de voz. Son bastante limitados, por lo que yo he podido probar, no se puede hacer prácticamente casi nada. Solamente he podido lograr subir y bajar el volumen, poner la televisión en silencio, cambiar de canal y ya está. No se puede hacer nada más. He intentado abrir aplicaciones y no me ha dejado. He intentado hacer alguna cosa, pues reproducir algún vídeo en YouTube y cosas de ese estilo. Y me dice que no lo puede hacer. Entonces, voy a hacer algún comando para que lo veáis cómo funciona. Pon el volumen de la tele al 20. Tienes que decirme en qué dispositivo quieres que lo ponga. Prueba de nuevo y esta vez di también el nombre del dispositivo. Como habéis escuchado, si no dices el nombre, como por ejemplo en este caso la televisión se llama Samsung, no hace nada. Aunque detecta que hay una televisión, pero no sabe qué es esa televisión. Entonces, vamos a hacerlo de nuevo diciéndole el nombre. Volumen Samsung 20. De momento, no se puede utilizar el asistente de Google para realizar consultas a la televisión. Para eso hay que utilizar Bisbee o Alexa, pero es posible que en el futuro la integración sea mejor. Como podéis ver, es bastante sencillo configurar las televisiones de Samsung con los dos asistentes. Para mi gusto, no es algo muy interesante, ya que las funciones que podemos realizar con ellos son muy limitadas. Pero al menos con Alexa tenemos la opción de realizar consultas, lo cual está mucho mejor que lo que ofrece el asistente de Google. Si en el futuro se pueden realizar más comandos, haré un vídeo más actualizado, pero viendo que desde el año pasado la integración no ha cambiado nada, dudo mucho que vayan a hacer algo en breve. En este vídeo os voy a mostrar cómo configurar la aplicación SmartThings para controlar cualquier televisión de Samsung. Lo primero que tenemos que hacer es entrar en la aplicación SmartThings en el móvil. Entonces, como podéis ver, directamente, nada más entrar, como está conectado a la misma Wi-Fi que está la televisión, me dice que tengo la televisión por añadir. Entonces, le digo añadir ahora y ya está. O sea, es un proceso ultra sencillo. Conforme la aplicación detecta que hay un dispositivo de Samsung dentro de la misma red, automáticamente la configura. Le damos a iniciar, podemos seleccionar la ubicación, podemos poner la estancia, luego le damos a siguiente. Ahora, en la televisión nos aparece un pin, que es el que tenemos que poner para configurar. Y simplemente, con ese paso, ya la televisión está totalmente configurada con el móvil. Le damos a hecho. Ahora, la televisión se está registrando en la cuenta de Samsung. Le damos a continuar. Como veis, el porcentaje de la parte superior continúa avanzando. Y aquí, en esta pantalla, podemos elegir el nombre que le queremos poner a la televisión. Este es el nombre que yo le había puesto ya anteriormente. Y ahora ya, en la aplicación SmartThings, tenemos la guía universal y abajo, si os fijáis, pone cuarto de estar y sale la televisión con la aplicación que está abierta, que en este caso es Amazon Prime. Si pulsamos en ese cuadro, vamos a tener todas las opciones que podemos hacer con la televisión. Si pulsamos en la televisión, lo primero que tenemos en la parte superior es el botón de encendido y apagado. Entonces, si lo pulsamos desde aquí, se apaga la televisión. Y si queremos volver a encender a la televisión, tenemos que salir de esa ventana. Y como podéis ver, en el cuadro pequeño pone Samsung de va a ser off. Entonces, si volvemos a pulsar el botón de encendido, la televisión se enciende de manera automática. Y ya podemos volver a entrar y tenemos todos los controles. Entonces, si pulsamos en la búsqueda, vamos a poder buscar cualquier cosa. Por ejemplo, si queréis buscar alguna serie o lo que sea, vamos a ver si nos aparece la serie de Jack Ryan, que está en Amazon. Entonces, si pulsamos, ¿qué nos aparece aquí? Nos va a aparecer contenido de Apple TV y de YouTube. De momento, es exactamente lo mismo que hacer la búsqueda en la televisión. Solamente busca contenido en esas dos aplicaciones. Me imagino que en el futuro irán apareciendo contenido de Netflix, de HBO o de Amazon Prime, que sería lo suyo. Ya que si queréis buscar una serie, pues simplemente ponéis el nombre y ya la televisión la activa. Si pulsamos en control de la televisión, aquí vamos a tener todos los controles para manejar la televisión. Podemos subir y bajar el volumen, como podéis ver. Podemos poner la televisión también en silencio. Podemos abrir el menú del Smart TV. Podemos abrir el Ambient Mode. Se puede hacer de todo. Tenemos controles para Play y Pausa, Pasar para adelante, Pasar para atrás. Y luego, abajo, tenemos en este caso la cruceta. Con la cruceta, lo que vamos a poder hacer es ir deslizando el dedo. Y como podéis ver, en la barra de abajo, los menús se van moviendo. Entonces, por ejemplo, si entro en Apps, aquí vamos a poder deslizarnos como si fuera un Toast Pad de ordenador. Simplemente deslizando el dedo por la aplicación, pues me puedo ir moviendo por los distintos menús que tiene la aplicación. Abajo del todo, tenemos distintas formas de poder manejar la aplicación. En este caso, esta cruceta. Si pulsamos en CH, lo que hace es cambiar a Canales. Si pulsamos en Guía, nos va a aparecer la guía de la televisión con todos los canales. Y si subimos o bajamos en la raya que nos sale aquí en la pantalla, podemos ir cambiando de canal. Luego también tenemos el 123, que nos sale todos los botones de los números, por si queremos poner un canal a mano. Entonces, en este caso, por ejemplo, le damos al 1, Aceptar, y la televisión se va a poner en el canal 1. Si pulsamos en el botón de opciones, lo que vamos a tener son los distintos botones de colores que también tiene el mando, pues para distintas funciones que pueda tener la televisión. Y con este menú, lo que vamos a poder hacer es manejar la televisión como si fuera totalmente el mando a distancia. Si vamos para atrás de nuevo, tenemos la otra pestaña que pone Fuentes y Apps. Si entramos aquí, lo que nos va a aparecer son las distintas fuentes que podemos elegir para la televisión. En este caso, pues la señal de la antena de televisión, mi ordenador que está conectado a la misma red. Y luego, en Aplicaciones, vamos a poder acceder a las aplicaciones que tiene la televisión instalada. Si pulsamos en una de ellas, entra en la aplicación, como podéis ver, en este caso la de Radio Televisión Española. Aunque no sé por qué razón, no aparecen todas las aplicaciones, ya que en estas que el icono son cuatro círculos, si pulsamos en una de ellas, pone que la televisión y el dispositivo móvil tienen que estar en la misma red, que ya lo están. Pero no sé por qué, en este caso, no carga todas las aplicaciones, unas sí y otras no. Entonces me imagino que será por algún tema de configuración de la red. Luego tenemos el Ambient Mode, que desde aquí vamos a poder manejar totalmente el Ambient Mode. En la descripción del vídeo voy a dejar un link a un vídeo que hice explicando el Ambient Mode por completo, así que vais a poder ver mucho más en profundidad todo lo que se puede hacer con el Ambient Mode, por si queréis poner vuestras fotografías o queréis cambiar el modo en el que se muestran. Desde aquí, desde la aplicación, lo podéis hacer de una forma súper fácil. Y luego tenemos la Guía Universal. Con la Guía Universal lo que vamos a tener es distinto contenido que vamos a poder disfrutar. Normalmente va a ser contenido de pago, sobre todo películas que se pueden alquilar en la aplicación de Apple TV, por ejemplo. Así que vamos a poder mirar todo tipo de géneros, drama, romántico, crimen y suspenso, terror, lo que sea, documentales. Entonces, desde aquí, lo que vamos a poder hacer es seleccionar, por ejemplo, si queremos ver la película del Doctor Doolittle. Aquí nos aparece que está disponible en la aplicación de Apple TV. Entonces, si le damos a ver ahora, pues nos dirá que hay que pagar o necesitamos una cuenta de Apple TV para poder funcionar. Si tiramos para atrás, lo que vamos a tener es arriba, donde están los tres puntitos. Si pulsamos, nos va a aparecer lo primero, la aplicación o el canal que está seleccionado. Luego vamos a poder configurar el Ambient Mode, igual que hemos entrado antes. Y luego tenemos, en otra configuración, hay una opción que pone Inicio de sesión sin esfuerzo. Con esto, si pulsamos, lo que va a hacer es vincular la cuenta de Spotify a la cuenta de Samsung. Pero para esto, la cuenta de Spotify tiene que ser Premium. Si no tenéis una cuenta Premium, no va a funcionar. Si pulsamos en Editar, vamos a poder cambiar el nombre de la televisión, la ubicación y la estancia, como hemos hecho anteriormente. Luego, si le damos a Actualizar datos, la televisión lo que va a hacer es actualizar sobre todo lo que es el contenido de la guía universal para tener el contenido más actualizado. Y una cosa muy interesante es, en Información, vamos a tener el número de serie de la televisión y tal, pero también vamos a tener el tiempo de visualización del panel en horas. En este caso pone 37 horas, entonces, si queréis ver cuánto tiempo de uso tiene la televisión, desde aquí lo podéis ver de una forma súper sencilla, sin tener que entrar en menús ocultos ni hacer nada extraño. Simplemente entráis en la aplicación y desde aquí lo podéis ver, algo que la verdad que me parece que está muy bien. Otra cosa que también podemos hacer con la televisión es compartir contenido. Por ejemplo, entramos en la galería y esta imagen la quiero compartir con la televisión, entonces simplemente le doy a compartir y como podéis ver hay un icono que pone Enviar a dispositivo. Este icono es de la aplicación SmartThings, entonces si lo pulsamos, como podéis ver, pone Seleccionar dispositivo y pone Compartir archivos con dispositivos SmartThing compatibles. En este caso selecciono la televisión y automáticamente lo que hace es cargar el archivo y lo envía a la televisión. Nos está saliendo ahora en la televisión que se está compartiendo una imagen, entonces le tenemos que dar con el mando y poner Ver ahora. Y ahora lo que hace es cargar la galería, que es la aplicación que tiene Samsung para ver fotografías, y nos aparece la foto que hemos compartido. De momento esta función, por lo que estoy comprobando, solo funciona para fotografías, ya que por ejemplo, si intento compartir un vídeo de la misma forma, le doy a Enviar a dispositivo, pero no me aparece la televisión como un dispositivo compatible, con lo cual parece ser que de momento solamente se pueden compartir fotografías de esta forma. No sé por qué razón, porque realmente el vídeo debería de funcionar exactamente igual, tampoco es un vídeo que ocupe demasiado, pero ni siquiera aparece en el listado de dispositivos compatibles. Así que como podéis ver, se puede manejar la televisión con la aplicación de una forma bastante sencilla. Por desgracia, la aplicación no es tan completa como la de otras marcas, como por ejemplo la de LG, que nos permite hacer muchísimas más cosas, y no funciona del todo lo fluido que debería de ser, porque por ejemplo, pues en fuentes y en aplicaciones siguen sin cargarse todas las aplicaciones que están instaladas en la televisión, y tampoco nos deja compartir vídeos de una forma sencilla desde el teléfono a la televisión. Por lo que me imagino que pues con el paso del tiempo, ese tipo de cosas las irán puliendo más, aunque es una cosa en la que tienen que trabajar, porque yo creo que cada vez más es un tema muy importante el poder manejar la televisión desde el móvil de una forma súper sencilla. Ya no solamente por si pierdes el mando, sino porque es una forma muy cómoda, todo el mundo tiene el teléfono siempre en la mano, entonces pues si quieres hacer alguna cosa, entras en la aplicación, lo modificas y no tienes que estar cogiendo el mando ni nada. En este vídeo os voy a mostrar en qué consiste el Gaming Hub de las televisiones de Samsung. Esto es una nueva función que han introducido con las televisiones Samsung de 2022, que nos va a permitir jugar a un montón de juegos sin necesidad de consola ni ordenador ni nada, directamente desde la propia televisión. Para eso, si entramos aquí al menú del Smart TV, vamos a la izquierda del todo, y aquí en esta barra lateral tenemos una opción que pone Juego. Cuando entramos, esto ya sería el Gaming Hub, ¿vale? Aquí vamos a tener un montón de opciones para poder jugar a múltiples juegos. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo que tenemos aquí para que veáis cómo funciona, y luego voy a conectarme a Xbox Live para que veáis cómo se juega. En la parte de arriba vamos a tener información, ¿vale? Tenemos aquí la introducción, cómo acceder a los juegos, sincronizar el mando, y cosas así de ese estilo, ¿vale? Estos son tutoriales que nos da la televisión. Hay algunos vídeos que nos va explicando cómo funciona y tal, pero realmente es bastante sencillo y os lo voy a explicar yo aquí mucho más a fondo de lo que pueden ser esos vídeos, ¿vale? Luego, si bajamos, vamos a tener aquí prácticamente lo más importante, ¿vale? La opción que pone accesorios, ¿vale? Que desde aquí es donde vamos a poder emparejar los mandos, ¿vale? Yo ahora mismo tengo conectado el mando de la PlayStation y el mando de la Xbox. Tengo dos vídeos explicando cómo se empareja cada uno de ellos, ¿vale? Porque es muy sencillo, simplemente tenemos que emparejar el que nosotros vayamos a utilizar con la televisión y de esa manera ya podemos jugar con él. Luego tenemos aquí la opción que pone audio. Aquí vamos a poder elegir cómo escuchamos la televisión, o bien por los altavotes de la televisión, a través de óptico, o, por ejemplo, pues a través de algún altavoz Bluetooth. Esto sería el mismo menú de audio que tenemos con la televisión, ¿vale? Y luego ya aquí tenemos las aplicaciones que son compatibles con el servicio, ¿vale? Tenemos Xbox, Stadia, Utomic y GeForce Now. Si tenéis alguna de ellas, pues nada, simplemente es meter el nombre de usuario y la contraseña y ya está, ¿vale? Que es lo que voy a hacer yo ahora después con Xbox. Y ya podéis jugar a todos sus catálogos de juegos online. Y luego también tenemos aquí la aplicación de Twitch, ¿vale? Que la han introducido también en el Gaming Hub. En vez de tenerlo aparte con el resto de aplicaciones, lo han metido aquí. Luego tenemos aquí la opción de editar la lista, ¿vale? Entonces podemos mover lo que serían las aplicaciones. Por ejemplo, pues Twitch la quiero aquí. Y si alguna no la queremos, por ejemplo, pues Stadia, como ahora ya Stadia va a dejar de funcionar, pues directamente si no la tenéis, pues la podéis borrar y ya está, ¿vale? Entonces nos dice, ¿quieres eliminar Stadia, tal? Pues sí, aceptar. Y ya, pues tenemos aquí simplemente las aplicaciones que nosotros vayamos realmente a utilizar. Si bajamos, simplemente nos va a mostrar juegos que tenemos disponibles, ¿vale? De la plataforma Xbox, por ejemplo, pues eso. Tenemos aquí un montonazo de juegos, ¿vale? Todos los que están disponibles con Xbox. O sea, veis aquí, pues eso, si vamos bajando. Luego en TNVIA GeForce Now, TheUtomic. Y luego tenemos aquí, pues eso, colecciones, simulador de lucha, RPGs, carreras, ¿vale? Y como podéis ver, si vamos bajando, nos salen un montón de juegos que son disponibles, ¿vale? Luego, abajo del todo, vamos a tener aquí la opción de elegir el bloqueo para juegos, ¿vale? Esto sería sobre todo si hay niños pequeños, ¿vale? Y queréis, pues poner un límite, ¿vale? De edad para los juegos. Entonces aquí podemos elegir desde 3 años hasta más de 18. Así que, pues los juegos que tengan, digamos, clasificación de 18 y vosotros al niño le ponéis clasificación, por ejemplo, de 10, pues no le saldrán los juegos para mayores, ¿vale? Una cosa que puede estar bastante bien, sobre todo, pues eso sí, tenéis niños pequeños. Luego tenemos la opción que pone personalización. Aquí nos dice, la personalización utiliza datos sobre este dispositivo para mostrar los juegos recientes y tal. Esto sería para que te recomiende los juegos que se supone que a ti te van a gustar más, ¿vale? Entonces, dependiendo de lo que tú vas jugando, pues te va recomendando juegos. Y luego simplemente, pues también tenemos un tutorial, o sea que tampoco tenemos mucho más, ¿vale? Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a iniciar sesión con Xbox y vamos a ver cómo se juega. ¿Vale? ¿Veis? Ya se carga la aplicación de Xbox, entonces nos pone iniciar sesión. Pues nada, le damos aquí a iniciar sesión. Y ahora podemos iniciar sesión de varias formas. Podemos escanear el código QR y podemos también entrar a través de la página web que nos pone ahí, xbox.com barra tvsetup, ¿vale? Entonces, voy a hacerlo en un momento desde el teléfono y continuamos. Vale, ya estamos aquí en el teléfono. Lo único que he hecho ha sido escanear el código QR y ya me pone que escriba el código, que es el que me aparece aquí en la pantalla, ¿vale? Entonces, nada, lo vamos a ir introduciendo. M9Q. Siguiente. Entonces, ahora tenemos que iniciar sesión, ¿vale? Ahora simplemente pongo la contraseña y continuamos. Vale, entonces ya al poner la contraseña en la televisión, nos va a aparecer ya lo que sería el logotipo de Xbox, ahí cargando, dando vueltas. Y ya nos dice, ¿está listo para emparejar un mando, tal? Entonces, ahora como ya tenemos el mando emparejado, no me hace falta, pero desde aquí también lo podemos emparejar, ¿vale? Le damos a omitir y nos pone, le damos la bienvenida, tal. Ahora nos dice, ¿no estás familiarizado con los juegos en la nubes? Y nos dice aquí, pues, ¿cómo podemos jugar? Pues nada, vamos a jugar. Vale, entonces aquí ya nos sale Cloud Gaming, que está en beta. Entonces, tenemos aquí, pues, un montón de juegos, ¿vale? Que ahora mismo estoy manejando directamente con el mando de Xbox. O sea, que no estoy ni siquiera utilizando el mando de la televisión, ¿vale? Entonces, pues nada, vamos a seleccionar, por ejemplo, Forza, y vamos a jugar a ver qué tal funciona, sobre todo por el tema de la latencia, ¿vale? Cuando le damos a conectar al juego, nos dice que hay mucha gente jugando y que puede tardar alrededor de un minuto en conectarse, ¿vale? Nos sale el cohete este de aquí y nada, simplemente, pues, vamos a esperar a que se termine de cargar el juego y vemos qué tal funciona. Vale, ya está, está cargando ya el juego. Y todo esto lo está haciendo tal cual, ¿eh? O sea, no tengo nada conectado, ni consola ni nada. O sea, todo esto lo estamos haciendo a través de la nube. En este caso, lo estoy haciendo a través de Wi-Fi, ¿vale? Que no sería lo más recomendable, pero es lo único que me llega en esta habitación. Entonces, vamos a ver cómo funciona a través de la Wi-Fi. ¿Vale? La verdad que el juego se ha cargado súper rápido, no ha tardado prácticamente nada. Aquí nos da las opciones, iniciar carrera, accesibilidad, modo de gráficos, tal. Pues nada, vamos a iniciar carrera, sí, para hacerlo un poco rápido. Nos dice los controles. Básicamente, pues eso, es lo mismo que el juego normal. No hace falta tampoco mucho más. Vale, pues nada, ya estamos en el juego, ¿vale? Entonces, pues simplemente tenemos que esperar a que se cargue un poco y ya está. La verdad que el juego va bastante bien. O sea, no va igual 100% como si fuera la consola, pero claro, hay que tener en cuenta que estamos jugando en la nube. Pero aún así, se puede jugar perfectamente, al menos a juegos de este estilo. Igual si jugáis, por ejemplo, pues a juegos como Fortnite, que más tiempo real y es más complicado, digamos, jugar con un poco de latencia, pues igual en ese aspecto podría ser peor experiencia. Pero es la misma experiencia que vais a tener jugando en cualquier otro dispositivo, en el teléfono o en el ordenador o lo que sea, con la nube de Xbox, ¿vale? Pero dentro de lo que hay, para no tener ninguna consola ni nada conectada, la verdad que se puede jugar perfectamente al juego. Aquí, pues eso, estoy jugando al Forza y la verdad que no estoy teniendo ningún problema a la hora de manejar el coche. Sí que noto que va con un mínimo retraso, o sea, no va perfecto como si fuera la consola, pero también yo creo que es porque este coche, por ejemplo, pues no tiene la mejor tracción. Pero, vamos, que se puede jugar sin ningún tipo de problema. La calidad de los gráficos, la verdad que es excepcional. Realmente, para estar con Wi-Fi, que tengo el router en la otra punta de la casa, está funcionando a un nivel perfecto. O sea, no he tenido ningún salto en la imagen, en el juego ni nada y la calidad es fantástica. O sea, que se ve con un detalle espectacular. Y la verdad que me sorprende mucho que se pueda jugar tan bien con la Wi-Fi, porque realmente muchas veces cuando intentas incluso jugar a la consola con Wi-Fi, no funciona así de bien. Así que, como podéis ver, realmente la calidad gráfica es fantástica. El Forza se ve espectacular en la televisión esta. Claro, una televisión 4K se ve increíble. No sé si en el vídeo se apreciará tan bien como en persona, pero en persona la verdad que se ve increíble. O sea, se ve genial y no tengo, ya os digo, ningún tipo de salto, ni golpe en el juego, ni nada que se pixele, ni nada. O sea, está jugando el juego al máximo nivel. O sea, que la verdad que en este aspecto, súper bien. Y es una cosa muy a tener en cuenta, sobre todo, pues eso, porque con lo que nos ahorramos en la consola podemos tener el Game Pass para muchísimo tiempo. Porque realmente, en este caso, yo lo he comprado por un euro para un mes, pero luego tenemos que comprar el Game Pass Ultimate, ¿vale? Para poder jugar en la televisión, que es la única pega, que son 12,99 al mes. Pero con lo que te ahorras de no tener que comprar una consola, puedes pagarlo prácticamente durante tres años sin ningún tipo de problema. O sea, que la verdad que vale la pena totalmente comprar una televisión de Samsung si vais a querer jugar y no tenéis consola. Porque simplemente, pues eso, compráis el Game Pass, que siempre salen promociones, igual en navidades y todo eso salen promociones que son más económicas. Y vais a poder jugar a un montonazo de juegos, porque hay una barbaridad de juegos y la calidad es máxima. O sea, que realmente la diferencia respecto a lo que sería la consola, la única es, pues eso, la pequeña latencia que puede tener el juego. Pero por lo demás, no hay ningún tipo de problema. Así que nada, ya veis que realmente la experiencia es fantástica. Vale, pues ahora estoy jugando con el mando de la Play 4 y también funciona perfectamente. O sea, que podemos jugar tanto con el mando de Xbox como el de la Play 4 y van a funcionar los dos de manera perfecta. El juego, ya os digo, lleva un mínimo lag, pero muy mínimo. Entonces, no va a ser, digamos, la mejor experiencia para ciertos juegos. Pero, por ejemplo, pues para juegos de este estilo como el Forza o juegos así que no necesitas realmente ultratiempo real, porque no estás disparándote con nadie ni nada de ese estilo, pues no tiene que haber mucho problema y poder jugar sin necesidad de comprar una consola ni tener un ordenador potente ni nada, la verdad que pienso que es una función muy buena. Yo lo que he hecho ahora mismo ha sido comprar el Game Pass, ¿vale? Por un euro, que lo tenéis disponible de prueba por un euro. Y si queréis probarlo, pues ya os digo, por un euro tenéis un mes de prueba y si luego, pues no os interesa, pues os dais de baja y ya está. Pero a mí me parece una función súper interesante porque realmente lo único que tenemos que hacer para jugar es comprar la televisión y ya está. No necesitamos ningún otro tipo de dispositivo. En este vídeo os voy a mostrar cómo podemos conectar el mando de PlayStation 4 a una televisión Samsung. Las nuevas televisiones de Samsung de 2022 tienen el Gaming Hub, ¿vale? Que sería una opción para jugar. Veis que si vamos aquí al menú de la izquierda del todo, hay una opción que pone Juego. Si entramos, esto ya sería lo que es el Gaming Hub. Con esto lo que vamos a poder hacer es que vamos a poder jugar a cualquiera de estas plataformas online, ¿vale? Tenemos Xbox, Stadia, Utomic y GeForce Now. Esto nos va a permitir poder jugar a un montonazo de juegos sin necesidad de una consola ni un ordenador ni nada. Directamente podemos jugar en la nube a través de las aplicaciones. Pero claro, para eso vamos a necesitar conectar un mando. Entonces, aquí en el mismo menú veis que pone accesorios y nos pone controladores. Simplemente tenemos que pulsar donde pone controladores y ahora se va a poner a buscar dispositivos. Yo ya tengo conectado también el mando de Xbox, pero voy a hacerlo con el de PlayStation 4 para que veáis que también se puede hacer. Ahora lo que tenemos que hacer es poner el mando de la PlayStation 4 en modo emparejamiento. Para eso simplemente tenemos que pulsar el botón PlayStation y el botón Share al mismo tiempo hasta que la luz parpadea como veis en el vídeo. Ahora ya nos aparece aquí Wireless Controller en la televisión. Simplemente le damos, pone emparejado y conectar. Pues nada, le damos y ahora ya se va a conectar al mando y nos dice Wireless Controller conectado. Así que ya tenemos el mando de la PlayStation conectado a la televisión y de esa manera vamos a poder jugar a cualquier juego. Vale, pues nada, ya lo estoy manejando con el mando de la PlayStation 4 y funciona perfectamente como si fuera la consola. Lo único que al ser un juego en la nube va con un mínimo retraso, entonces la experiencia no va a ser exactamente igual que jugar a la consola, pero podéis ver que se puede jugar perfectamente. Incluso ahora mismo estoy jugando a lo que sería Xbox Game Pass y estoy jugando con el mando de la Play. O sea que no hay ningún problema, puedes jugar con el mando que tú quieras. No tiene que ser, por ejemplo, el mando obligatoriamente de Xbox, pero en este caso también podemos jugar, si queremos, con el mando de Play 4 con el programa de Xbox. O sea, sin ningún tipo de problema. En este vídeo os voy a mostrar cómo podemos conectar el mando de la Xbox a una televisión Samsung para poder jugar a los juegos. Las nuevas televisiones de Samsung de 2022 vienen con una función que es el Gaming Hub. Para eso tenemos que ir a la izquierda del todo y aquí en la barra lateral tenemos una opción que pone Juego. Cuando entramos aquí, esto sería ya el Gaming Hub. Aquí vamos a tener varias opciones para poder jugar a juegos en la nube. Podemos jugar con Xbox, con Utomi, con GeForce Now, incluso con Stadia hasta que definitivamente lo den de baja. Entonces, para poder jugar a estos juegos vamos a necesitar conectar un mando a la televisión. Para conectar el mando es muy fácil. Simplemente tenemos que ir aquí donde pone accesorios, que veis que ya pone controladores. Y si pulsamos nos dice Guía del mando, nos explica lo que tenemos que hacer. Simplemente le damos a Continuar y ahora se va a poner a buscar dispositivos Bluetooth. Para poner el mando de Xbox en el modo de emparejamiento, tan solo tenemos que pulsar el botón de la X con el botón de conectar que tenemos en la parte de arriba hasta que el logotipo de Xbox empieza a parpadear rápido. Ahora ya veis que en la lista de dispositivos Bluetooth nos aparece Xbox Wireless Controller. Simplemente tenemos que pulsar y nos pone aquí emparejado y conectado. La verdad que está un poco mal traducido en realidad porque sería emparejar y conectar, pero bueno. Le damos y ya pone conectando a Xbox Wireless Controller. Y ya nos dice Wireless Controller conectado. Vale, perfecto. Pues ya tenemos el mando conectado. Entonces ahora ya vamos a poder jugar a cualquier juego desde la nube. Vale, pues ya estoy jugando aquí con el mando de la Xbox y la verdad que funciona perfectamente. O sea, no tengo ningún tipo de problema. Lo que sería la experiencia no es totalmente tiempo real como podría ser con la consola, porque claro, siempre va a llevar un poquito de latencia, pero lo que es el mando funciona perfectamente. Entonces, pues nada, si queréis utilizar la función de Gaming Hub, ya sabéis cómo conectar el mando de la Xbox y de esa manera vais a poder jugar perfectamente a todos los juegos. En este vídeo os voy a explicar lo que es el modo ambiente de las televisiones de Samsung y cómo se puede configurar, ya que se puede hacer o bien desde la televisión o desde la aplicación SmartThings del móvil. Para entrar en el menú del modo ambiente, simplemente hay que pulsar el botón Home del mando y en la barra de abajo tenemos el Ambient Mode. Tarda bastante en cargar, eso sí, como podéis ver. Y abajo tenemos varias opciones, que es Mi Álbum, que son las fotos que podéis subir con el teléfono. Arte, que son fotografías que tiene Samsung en su galería. Luego podemos modificar el tema de fondo, entrar en el mural musical, que podemos utilizar la televisión como un altavoz Bluetooth y luego simplemente un vídeo de cómo funciona. Luego, si vamos a la izquierda, podemos volver a la televisión y luego tenemos la configuración, que aquí es lo primero que voy a empezar porque hay un aspecto bastante importante que hay que tocar porque si no, la verdad es que la imagen se ve bastante mal. Si vamos aquí, configuración, por defecto el brillo automático está activado. Esto, desactivarlo, porque hace como cuando en los teléfonos activamos el modo lectura, pone la pantalla súper amarilla. Detecta, sobre todo por la noche, cuando detecta que hay poca luz, pone la pantalla súper amarilla con lo cual las imágenes se ven fatal. Luego aquí tenemos un temporizador que podemos o bien desactivarlo o ponerlo de una, dos, tres o cuatro horas. Esto ya depende del tiempo que queráis tener las imágenes ciclando por la pantalla y luego tenemos la opción de restaurar todas las fotos que lo que hace es borrar la memoria de la televisión de las fotos que le hemos pasado. Voy a empezar por Arte, que es la que viene predeterminada, sin tener que hacer nada con el móvil. Si subimos, vamos a tener varias imágenes. Nos salen un montón. Tenemos ahí un montón de imágenes que podemos ir pasando con el mando de la televisión. Una de las cosas que no me ha gustado es que ninguna de las imágenes realmente están en la televisión. Cada imagen que le damos se la tiene que descargar. Entonces, por ejemplo, pues si seleccionamos esta imagen, ahora la televisión se pone a cargar la imagen, se pone a descargarla de internet y tarda bastante tiempo en descargar cada imagen. Como podéis ver, ha tardado unos cuantos segundos en descargar la imagen. Si queréis ponerlas todas, la verdad que va a costar un buen rato. Si le damos hacia arriba, nos salen los detalles de la imagen. Pues en este caso nos pone con flores moradas cubriendo gradualmente las empinadas colinas, hasta donde alcanza la vista, tarda, tarda. ¿Vale? Entonces, en algunas nos pone el autor de la foto, en otras pues pone simplemente una descripción, como en este caso. Si le damos atrás, pues vuelve a la imagen. Y si vamos hacia abajo, podemos modificar cómo se ve la imagen. Esto hay que hacerlo en cada imagen. Entonces, por ejemplo, pues podemos modificar el brillo, lo podemos subir, lo podemos bajar, podemos cambiar la saturación de los colores. Se pueden hacer bastantes cosas. El tono de color, el rojo, verde, azul. O sea, que se puede modificar la imagen totalmente a nuestro gusto y la tenemos ahí. Una de las cosas que tampoco me ha gustado de este modo es que solamente muestra una imagen. La imagen está ahí quieta, no pasa, digamos, a la imagen siguiente ni nada. O sea, que si elegimos Summer Fun, solo va a estar en Summer Fun. O sea, que realmente la imagen que elegís es la que se queda todo el rato. Luego, tenemos la opción de cambiar el tema de fondo, que es el color del fondo. Entonces, tenemos un montón de colores que son prácticamente el mismo color. Diferentes tonos de marrón y de gris, que le ponen unos nombres fantásticos. Cocoa, la ilikaki y tal. Luego tenemos aquí unos azules, unos colores así más rojos, violeta. Y luego tenemos, pues, madera, por ejemplo. Pues, si elegimos madera, lo mismo, se la tiene que descargar. No hay nada en la televisión. Así que, pues, si queréis ir probando las cosas, vais a estar un buen rato descargando productos. Y muchas veces da error a la descarga, no sé por qué. Lo mismo, si bajamos, pues, podemos modificar el brillo, la saturación y el tono de cada color. Entonces, este sería, pues, el fondo de pantalla que podemos elegir. Si entramos en mural musical, tenemos aquí la opción de ayuda. Entonces, nos dice que conectemos el Bluetooth del móvil a la televisión. En este caso, pues, se llama Samsung de bases, que es como la he nombrado yo. Entonces, lo que aquí podemos hacer es utilizar la televisión como un altavoz Bluetooth, simplemente. Entonces, pues, ya la he vinculado. Y ahora, como podéis ver, en la esquina de arriba, pues, aparece que estoy reproduciendo una canción. Voy a bajar un poco el volumen. Y, simplemente, pues, lo que hace es utilizar la televisión como un altavoz Bluetooth. Si no tenéis un altavoz o no tenéis una barra de sonido con Bluetooth y queréis estar escuchando música en un volumen más elevado que el del móvil, pues, se puede utilizar la televisión como un altavoz Bluetooth. Totalmente lo mismo. O sea, que realmente es una opción que está bastante bien si queréis escuchar música. Entonces, esa es una de las opciones que tiene el Ambient Mode, que posiblemente para mí es la mejor. Pero, si entramos en mi álbum, tenemos diferentes opciones. Tenemos Autogallery, Screen Photo, Mono, Board, Monomad, Monthly Calendar y Daily Calendar. Pero, realmente, ninguna es muy interesante. La única que para mí es algo decente es Screen Photo, que lo que hace es ir pasando las fotografías una tras otra, como si fuera una diapositiva, porque el resto no van a ser muy interesantes. Entonces, para manejar esto hay que hacerlo desde el teléfono. Así que voy a entrar en la aplicación SmartThings y voy a empezar a manejar la televisión con el móvil. Os voy a poner la imagen. Cuando entras a la aplicación SmartThings, yo ya tengo la televisión conectada con la aplicación y podemos manejar un montón de cosas y entre ellas, una de ellas es el Ambient Mode. Entonces, aquí nos va a dejar elegir entre mi álbum, arte, que son las mismas imágenes que hemos visto antes y también podemos modificar el tema de fondo. O sea, que realmente lo mismo que se puede hacer en la televisión, se puede hacer también desde la aplicación. Si vamos hacia abajo, veis que están los diferentes modos. Pues Auto Gallery, Screen Photo, Mono, Boal, Monomat, Mondicalendar, Daily Calendar y Duo. Exactamente igual que estaba de la otra manera. Entonces, si queremos elegir, por ejemplo, el Auto Gallery, lo que tenemos que hacer es entrar, seleccionar fotos, que yo ya tengo unas cuantas seleccionadas, entonces, al entrar en la televisión, te va a mostrar las fotografías que tienes seleccionadas en el móvil. Estas fotografías, el móvil las envía a la televisión y tarda bastante rato. Es un aspecto que, no sé por qué, tarda bastante. Ahora, como podéis ver, le he dicho enviar y está enviando el contenido a la televisión, que son realmente, pues, cuatro fotografías que tampoco ocupan mucho, pero se tira mil años. Como podéis ver, pues ya aparecen en la televisión. Igual que antes, podemos ir hacia abajo y, en este caso, podemos hacer alguna cosa más. Podemos cambiar el fondo, añadir efectos de sombra. Por ejemplo, si os fijáis en el borde del marco de la televisión, pues hace diferentes efectos de sombreado. Entonces, pues, en este caso, para mí, pues este es el que más me gusta. También podemos modificar el brillo, saturación, los colores. Y, pues eso, el fondo lo podemos ir cambiando de color. Hay un montón de colores diferentes para elegir. Y lo que podemos hacer desde la aplicación es, pues, darle al botón de aleatorio. Y lo que va haciendo es, pues, va cambiando las fotos, las va cambiando de orden. Pero que realmente no es una cosa especialmente útil porque se ven las fotos súper pequeñas. Puede ser, pues, no sé, si queréis tener las fotos de la familia ahí, pero la verdad que no es muy útil. Con Screen Photo nos va a permitir enviarle fotografías a la televisión y que vayan pasando como si fuera un pase de diapositivas. Con lo cual, para mí, es muchísimo mejor. Ahora lo que le he dado es para ver en la televisión. Con lo cual, pues, las imágenes que ya había seleccionado, que son las mismas de antes, pues, cada 10 segundos van a ir cambiando en la televisión. Es simplemente, pues, una manera de ir pasando fotografías y si queréis tener la televisión ahí dando vueltas en bucle, pues, lo podéis poner. Si le damos a Configuración en cada uno de los ajustes, vamos a poder cambiar bastantes cosas. Por ejemplo, pues, podemos cambiar la duración de 10 segundos hasta 30 minutos. Si queréis cambiar la foto cada 30 minutos, pues, se puede hacer. Podemos restaurar las fotos, o sea, borrarlas todas. Y aquí también, pues, podemos cambiar el brillo, la saturación y el tono de color con cada color por independiente. Así que, como podéis ver, exactamente las mismas configuraciones que podemos hacer en la televisión, se pueden hacer también a través del móvil con la aplicación SmartThings. Y no tiene mucho más. La aplicación realmente no le veo yo demasiada utilidad, pero seguramente, pues, habrá gente que igual, pues, por ejemplo, me imagino que en una sala de espera, por ejemplo, puede estar bien. Puedes estar pasando fotografías y tener ahí una televisión, pues, darle algo de utilidad. Aunque realmente, pues, pienso que sería seguramente mucho mejor poner algún tipo de vídeo, pero en este caso, pues, el Ambient Mode nos deja poner fotografías. Y también, otra, la función más útil para mí seguramente es la de utilizarlo como altavoz Bluetooth, porque nos permite sacarle un extra de partido a la televisión. Entonces, pues, simplemente la utilizáis como fondo de pantalla, pues, dándole vueltas a las imágenes o le podéis poner musiquita para que os administre el día. Por último, la televisión tiene una opción para utilizar el fondo de nuestra pared como fondo de pantalla. En vez de utilizar los propios fondos que tiene la televisión, los distintos colores, la aplicación tiene ahí un icono que nos indica que coloquemos la televisión dentro del cuadro y que hagamos una fotografía. Esto, en mi caso, al ser un fondo blanco, pues, no va a hacer prácticamente nada, porque se va a quedar en blanco igualmente, pero para todos aquellos que tengáis una pared con color o una pared con algún patrón o alguna cosa, o es de madera o algo de ese estilo, pues, puede quedar bastante bien, ya que la televisión lo que hace es clonar ese tipo de fondo y ponerlo en la pantalla. Así que es otro modo de personalizar la pantalla de fondo de la televisión con el Ambient Mode. Así que nada, no tiene mucho más la aplicación, así que esto era un vídeo rápido para explicar en qué consiste el Ambient Mode. Es algo que Samsung te lo vende ahí como si fuera la bomba, pero para mí realmente es una cosa que no es especialmente útil más que lo de reproducir música. En este vídeo os voy a mostrar cómo quitar el temporizador de apagado automático de las televisiones Samsung. Antes de empezar, si queréis que haga un vídeo sobre algún tema en concreto, dejadlo en los comentarios, y los que tengan más votos los haré y nombraré a quien me haya dado la idea. Todas las televisiones, por defecto, vienen con un temporizador de apagado, que dependiendo de la marca, normalmente son a las 4 horas, a las 2 horas, o ya, pues, como cada marca crea conveniente. Normalmente suelen ser 4 horas. Entonces, ¿qué pasa? Que si estás sin tocar nada de la televisión durante ese tiempo, te va a salir un cartel en la pantalla diciendo que si no tocas algún botón, la pantalla se va a apagar. Esto suele pasar mucho, por ejemplo, pues, en los bares cuando estás viendo el fútbol, o, por ejemplo, si utilizas la televisión como un monitor de ordenador, ya que normalmente no vas a estar tocando nada de lo que sería el mando, ni para cambiar el volumen, ni para hacer nada, y siempre va a estar en la misma fuente. Entonces, claro, cuando pasa ese tiempo, te va a salir el cartelito y tienes que estar dándole al botón. Entonces, os voy a mostrar el cartel que aparece y cómo deshabilitar el temporizador. Vale, pues, como podéis ver, aquí tenemos el famoso cartelito que nos dice que la televisión se va a apagar de manera automática y que pulsemos el botón de aceptar y nos sale un temporizador, pues, son 300 segundos, que son 5 minutos. Entonces, pues, si no tocamos nada, la pantalla se va a apagar de manera automática. Entonces, nada, en este caso, pues, le damos a aceptar y vamos a quitarlo entrando a los ajustes. Entonces, nada, entramos a los ajustes, vamos a configuración y tenemos que bajar hasta donde pone general. Aquí vamos a tener que ir a solución económica. Aquí tenemos varias opciones, pero la última de todas es la de desactivar el apagado automático. Como veis, por defecto, como está la televisión, como viene de casa, son 4 horas. Entonces, aquí podemos cambiarlo a 6 u 8 horas, pero lo normal sería, pues, desactivarlo. Entonces, de esta manera, ahora ya la televisión no se va a apagar por sí misma de manera automática cuando pase ese tiempo. Entonces, vais a poder tener el ordenador puesto o vais a poder estar jugando a la consola toda la tarde sin que os salga la pantallita esta dándole al botón cuando queda 5 minutos, que igual estás a mitad de partida, te sale la pantalla en el medio y te jode la partida. Así que, como podéis ver, es súper fácil quitar el temporizador de apagado de las televisiones de Samsung y de esta manera, pues, no os va a salir la pantallita. En este vídeo os voy a mostrar cómo volver a emparejar el mando de las televisiones Samsung con la propia televisión en el caso de que no funcione o que solamente funcione el botón de encendido. Lo primero que tenéis que hacer es certificar que las pilas están bien. Claro, porque si las pilas están agotadas no va a funcionar, pero si le habéis puesto pilas nuevas y el mando continúa sin funcionar, eso es porque este mando a distancia funciona a través de Bluetooth. No es como los típicos mandos tradicionales que funcionan con infrarrojos. Entonces, lo que tenemos que hacer es vincular de nuevo el mando con la televisión. Es como cuando con un teléfono móvil vinculamos un altapo de Bluetooth o unos auriculares. Entonces, en el propio mando, aquí donde están las pilas, nos indica cómo hacerlo. Nos indica que tenemos que apretar durante tres segundos el botón de ir atrás con el botón play-pausa. Entonces, simplemente le tenemos que volver a poner la tapa. Entonces, lo que tenemos que hacer es mantener pulsados los dos botones enfocando a la televisión y en unos segundos nos va a aparecer que está configurando el mando. En la parte superior de la tele nos va a aparecer que está configurándose el mando y enseguida nos dice que ya se ha vinculado. Entonces, ya tenemos el mando configurado de nuevo con la televisión y vamos a poder manejarlo como siempre. Pues todas las flechas funcionan, todo va, no como antes que solo nos iría el botón de encendido. Entonces, como podéis ver, es una manera muy sencilla de volver a emparejar el mando y no es necesario ni llamar al servicio técnico de Samsung ni ir a la tienda donde se ha comprado la televisión diciendo que el mando no va, ya que realmente simplemente es que se han desvinculado a través de Bluetooth. En este vídeo os voy a mostrar cómo podemos emparejar el nuevo mando de Samsung, el que lleva aquí lo que sería la batería esta solar, por si se os ha desconectado de la televisión. Esto puede pasar por varias razones. La primera es porque se quede sin batería. Si en vez de ponerlo boca arriba para que se cargue, lo dejáis boca abajo, no le va a llegar la luz del sol. Entonces, es posible que se quede totalmente agotado. Otra razón puede ser porque pierda la conexión Bluetooth, ya que realmente el mando va conectado por Bluetooth, no es el típico mando por radiofrecuencia. Entonces, si por ejemplo, os vais muy lejos, os lo lleváis a la otra punta de la casa o lo que sea y pierde la conexión Bluetooth, es posible que no responda. Entonces, ahora como podéis ver, el mando no hace nada. Ya lo estoy enfocando a la tele, nada. Entonces, para poder volverlo a vincular es muy sencillo. Solamente tenemos que pulsar el botón de ir atrás y el botón play y pausa. Los mantenemos pulsados durante unos segundos hasta que en la televisión nos aparezca en la parte de arriba que pone, ya se ha sincronizado otro mando a distancia. Entonces, vamos a darle, pone buscando dispositivos. Ahora ya se está conectando con el mando, está buscándolo a través de Bluetooth. Y en unos segundos ya se va a conectar al mando y lo vamos a tener emparejado, ¿vale? Emparejamiento completo. Y ahora, como podéis ver, ya el mando funciona perfectamente y no tenemos ningún tipo de problema. Así que, como podéis ver, realmente es súper sencillo volver a emparejar el mando de la televisión Samsung. Y si se queda sin batería o, ya os digo, se va a la conexión Bluetooth por la razón que sea, solamente manteniendo pulsados estos dos botones se va a volver a conectar. En este vídeo os voy a mostrar todas las funciones que tiene el mando SolarCell de las televisiones Samsung. Es bastante similar al modelo anterior, pero vamos a explorar todos los botones que tiene el mando y todas las funciones ocultas que tiene, porque hay algunos que, dependiendo si lo pulsamos o lo mantenemos pulsado, van a hacer cosas distintas. Vamos a empezar de arriba para abajo. El primer botón que tenemos, el botón de encendir, ¿vale? Con este, si lo pulsamos una vez, podemos apagar y también podemos encender la televisión. Si lo mantenemos pulsado, lo que va a hacer es que va a apagar la televisión por completo. O sea, no la va a dejar, digamos, en Standby, sino que, ¿veis? Que nos aparece en la televisión ahí lo de Culez y lo que ha hecho es reiniciar la televisión. Entonces, esto sería si queremos apagar la televisión por completo o reiniciarla, en este caso. Si lo mantenemos pulsado mucho rato, la reinicia. Si lo mantenemos pulsado unos segundos, la apaga del todo. ¿Para qué puede ser útil esto? Pues si la tele veis que empieza a ir despacio o, digamos, no va como debería de ir. Eso puede ser por muchas razones, pero una de ellas es porque la tenéis un montón de tiempo sin apagar del todo. Entonces, ¿qué pasa? Que la televisión va abriendo aplicaciones. Empezáis a abrir que si Prime Video, YouTube, no sé qué, fotos, vídeos, internet, tal. ¿Y qué pasa? Que la memoria de la televisión se va llenando y llega un momento que está tan llena que va súper lenta. Entonces, de vez en cuando, si notáis que la televisión va lenta, lo que tenéis que hacer es mantener pulsado el botón de encendido. Va a reiniciar la televisión y de esa manera seguramente irá muchísimo mejor. Ahora vamos a bajar al botón este que tenemos aquí de los numeritos, ¿vale? Si lo pulsamos una vez, lo que va a hacer es que nos va a salir el pad numérico, ¿vale? Entonces, aquí podemos ir escribiendo números y podemos cambiar de canal, por ejemplo, si estamos viendo la televisión o hacer cualquier cosa de ese tipo. Si lo volvemos a pulsar, nos salen los botones de colores. Esto ya depende del canal. Hay algunos que tienen funciones especiales cuando pulsamos estos botones. Igualmente, también nos podemos ir moviendo con la flecha. Entonces, pues esto serían todas las opciones que tenemos con el botón y si lo volvemos a pulsar, tenemos la configuración rápida, ¿vale? Tenemos aquí todos los ajustes, pues de sonido, de vídeo, de wifi, los altavoces, ¿vale? Tenemos aquí todas las funciones. Entonces, veis que si lo vamos pulsando, pasamos números, colores y configuración, ¿vale? Esas serían las tres opciones que tenemos con este botón. Luego tenemos el botón del micrófono, ¿vale? Este nos va a servir para darle comandos de voz a la televisión. Tengo vídeos explicando cómo configurar la televisión con Alexa y con el asistente de Google por si queréis darle comandos de voz. También podéis utilizar el propio sistema de Dixby que utiliza la televisión de Samsung, ¿vale? Entonces, los controles de momento son bastante limitados y tal vez Dixby es el más completo en este aspecto. Podemos cambiar de canal, podemos subir y bajar el volumen, podemos apagar la televisión, cosas así de ese estilo, pero no penséis que hace demasiado. Sobre todo Alexa y el asistente de Google, de momento, no hacen demasiado con la televisión, pero siempre está bien tener la opción. Luego vamos a tener el botón del multiview. Esto lo que va a hacer es que nos va a permitir tener distintas pantallas al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, aquí nos sale la reciente, ¿vale? Que sería la última que hemos utilizado. Luego nos permite añadir el teléfono, el ordenador o una webcam, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si queréis clonar la pantalla del teléfono, pues simplemente le damos aquí y ahora lo que haría es que se nos va a hacer una ventana pequeña con lo que nosotros estamos viendo, ¿vale? Veis que se ha movido y en la pantalla de la derecha nos pone selecciona esta pantalla para conectar su dispositivo móvil. Si conectamos el teléfono, nos aparecería ahí el teléfono en el formato vertical, ¿vale? Entonces, podemos o bien ver las dos cosas al mismo tiempo o si ya pulsamos en una de ellas, ¿vale? Si vamos a la que nosotros queramos, podríamos poner el teléfono a pantalla completa o poner la otra a pantalla completa, ¿vale? Entonces, esto sería lo que es el multiview. Si tiramos para atrás, salimos del multiview y volvemos a la pantalla principal. Luego vamos a bajar un poco más, ¿vale? Donde tenemos aquí el botón del Home. Con este botón vamos a abrir lo que es el Smart TV de la televisión, ¿vale? Vamos a tener aquí, con las flechitas, vamos a ir pudiéndonos mover por todas las aplicaciones y por todo lo que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, tenemos aquí todos los botones, con las flechas y tal. ¿Que queremos entrar a alguna aplicación o lo que sea? Simplemente, pues pulsamos el botón del centro y ya está. Este aspecto tampoco tiene nada de especial, ¿vale? ¿Qué podemos hacer ahora? Podemos salir de la aplicación, ¿vale? Con el botón de la flechita para atrás. Entonces, si le vamos dando para atrás, en este caso YouTube, nos dice salir de YouTube. Entonces, salimos de YouTube y ya está. Pero, también vamos a tener la opción de cerrar automáticamente la aplicación si mantenemos pulsado el botón de la flecha para atrás. ¿Veis? Que automáticamente se ha salido sin tener que decirle que salga de YouTube ni nada. Directamente, si lo mantenemos unos segundos, lo que hace es que cierra esa aplicación. Bueno, una manera también que es muy interesante porque así nos estamos evitando toquecitos y tener que bajar, darle que sí, no sé qué, ¿vale? Simplemente lo mantenemos pulsado y ya está. Luego tenemos el botón play y pausa, ¿vale? Que en este caso me pone no disponible porque esto sería a la hora de reproducir contenido, por ejemplo, pues desde un USB. Si le ponemos una película, también tengo un vídeo explicando cómo se reproducen películas y todo eso a través del USB. Desde aquí vamos a poder reproducirlo, hacer play y pausa y todo eso, ¿vale? Entonces, no vamos a tener demasiadas opciones en lo que es el mando a distancia para la reproducción, ¿vale? Porque ya todo lo demás lo haríamos con las flechas del mando, pero si queremos hacer play y pausa sí que lo podemos hacer desde aquí. Otra cosa que podemos hacer con el botón play y pausa sería abrir lo que es el menú de los juegos, ¿vale? Para eso necesitamos tener conectada una videoconsola o un ordenador y que la televisión esté en el modo juego, ¿vale? Entonces, ahora por ejemplo, si voy aquí a lo que sería juegos, ¿vale? Tengo aquí ahora mismo conectada la PlayStation, ¿vale? Entonces, entramos aquí y tenemos aquí la PlayStation, ¿vale? Entonces, si mantenemos pulsado el botón, veis que de arriba pone Game Mode, nos aparece este menú, ¿vale? Entonces, aquí veis que tenemos un montón de opciones para lo que sería el modo juego, ¿vale? Retraso de entrada, el modo de imagen, la resolución de la pantalla, full, salida de sonido, guía de audio y luego también tenemos la configuración del juego, ¿vale? Tenemos aquí varias cosas. Abajo nos indica, pues, los frames por segundo, si está el HDR activado y el VRR también dependiendo si vuestra televisión tiene esa función, ¿vale? Entonces, esto sería manteniendo pulsado el botón Play y Pausa mientras estamos en la consola o en el ordenador siempre con el modo juego activado. Luego tenemos el botón de subir y bajar los canales, ¿vale? Para eso vamos a entrar aquí, por ejemplo, en Samsung TV Plus y aquí lo que vamos a poder hacer, si subimos para arriba, pues, va cambiando el canal para arriba, ¿vale? Lo de toda la vida y al revés, si le damos para abajo, pues, va cambiando el canal para abajo. Otra cosa que podemos hacer simplemente es pulsar el botón y lo que vamos a hacer es que vamos a entrar en la guía, ¿vale? Aquí vamos a poder ir mirando todo lo que son los canales, ¿vale? De una manera mucho más rápida y también vamos a poder ver un poco la previsión de lo que vamos a ver en los canales, ¿vale? Veis que aquí podemos ir moviéndonos muchísimo más rápido que lo que podíamos hacer anteriormente. Si queremos salir de la guía, pues nada, simplemente le damos para atrás o le damos al botón del Smart TV y ya está, ¿vale? Luego, vamos a tener por último los botones de acceso rápido. En este caso, para España al menos, tenemos Netflix, Disney Plus, Prime Video y Samsung TV Plus. Esto puede variar dependiendo del país, ¿vale? Porque no en todos los países igual está Disney Plus o no está Prime Video. Entonces, pues, dependiendo del país, vais a tener unos botones diferentes. Pero esto simplemente, pues nada, si pulsamos el botón de Prime Video, pues, nos abre directamente la aplicación de Prime Video y ya está, ¿vale? Entonces, si es una aplicación que vosotros utilizáis así a menudo, viene muy bien porque no tenemos que ir buscando la aplicación ni nada de ese estilo, ¿vale? Simplemente, pues nada, le damos aquí y ya veis que automáticamente, pues, ha entrado en la aplicación de Prime Video. No podemos modificar lo que hacen estos botones por desgracia, que hubiera sido lo suyo. Por ejemplo, pues a mí me hubiera gustado que en vez de Netflix, que no lo utilizo, que fuera YouTube, pero no lo podemos modificar. No sé si más adelante se podrá hacer de alguna manera o no se podrá hacer, pero bueno, dentro de lo que hay de momento no se va a poder hacer esto. Entonces, esto serían todos los botones que tiene la televisión, ¿vale? Como podéis ver, hay algunos que tienen distintas funciones si lo mantenemos pulsado o hacemos alguna cosa de ese estilo. Pero aún vamos a tener otra cosa más interesante con este mando. Si veis que el mando no funciona muy bien, vamos a poder resetear el mando de una manera bastante sencilla. Para eso, lo único que tenemos que hacer es mantener pulsado el botón de la flecha para atrás y el botón Play y Pausa, ¿vale? Los mantenemos pulsados alrededor, pues, no sé, unos 5 o 10 segundos, ¿vale? Y veis que ya en la parte de arriba de la televisión pone conectando con Samsung Smart Remote. Entonces, esto lo que hace es que reinicia el mando, ¿veis? Que ya pone emparejamiento completo. Y puede ser que si el mando empieza a ir mal o veis que no está respondiendo la televisión bien al mando o alguna cosa de ese estilo, pues siempre puede ser que igual la conexión de Bluetooth no esté funcionando bien o que el mando también se esté rayando o lo que sea. Ya veis que es súper fácil reiniciarlo en unos segundos manteniendo estas dos teclas pulsadas. Lo hemos reiniciado y ya está. Así que nada, como podéis ver, realmente el mando tiene bastantes funciones. Pese a ser así tan básico que parece que no tiene muchos botones, vamos a poder hacer todas las funciones de la televisión sin ningún tipo de problema. En este vídeo os voy a mostrar cómo encender una televisión Samsung sin el mando y qué funciones podemos hacer. Lo más habitual es manejar la televisión con el mando a distancia, pero siempre puede pasar algo y que se estropee. Abajo en la descripción os voy a dejar un par de vídeos donde explico cómo volver a emparejar el mando de Samsung a la tele, pero si nada de eso funciona, tenemos otra opción para manejar la televisión, el botón de encendido. Todas las teles de Samsung tienen un botón físico con el que vamos a poder hacer distintas funciones. Si la tele es antigua, tendrá un pequeño joystick en la parte trasera de la tele, con el que podemos subir y bajar el volumen, cambiar de canal y hacer alguna cosa más. Pero las teles modernas lo tienen mucho más escondido y es muy fácil que no os hayáis dado cuenta ni de que hay un botón. Para este ejemplo voy a utilizar una Q60 de 2022 y aquí podéis ver lo escondido que está el botón de encendido. Vale, pues aquí tenemos un modelo de 2022, en este caso la Q60, que ya habéis visto que tiene el botón aquí, donde está el logotipo de Samsung justamente, detrás, en la parte de abajo, bastante escondido, porque en realidad tocando hay un montón de cositas, entonces no sabéis realmente lo que es el botón hasta que no ves dónde está. Entonces, como ya os lo he mostrado en el vídeo, aunque se ve un poquito borroso porque está tan cerca de la cámara que no se veía del todo bien, pero bueno, se ve el logotipo de encendido. Si tenéis la tele totalmente apagada y el mando se ha estropeado, se lo ha comido el perro, no funciona, pues nada, simplemente tenéis que localizar el logotipo de Samsung, le dais al botón y ya la televisión se va a encender. Vale, entonces aquí ya estamos dentro de la tele, pero claro, no la podemos manejar para nada sin el mando. Igualmente, con el botón, si pulsamos nos va a aparecer un pequeño menú, aquí abajo, ¿veis? Entonces tenemos apagar, subir y bajar canal, subir y bajar volumen y podemos cambiar de fuente. Abajo ya nos pone que si pulsamos vamos a ir cambiando de lo que sería menú. Vale, si le damos, pues va cambiando de menú y si lo mantenemos pulsado, va a seleccionar ese menú. Vale, entonces ahora, por ejemplo, si queremos subir el volumen, pues le vamos dando, lo que pasa es que es un poco inexacto, ¿vale? Sobre todo cuando ya llevas un poquito de tiempo, dejarlo en el volumen que tú quieres puede ser un poquito complicado. Vale, vamos a ver si lo dejamos en el 20, ¿veis? O sea, tenéis que tener un poquito de práctica. Luego también vamos a poder cambiar de fuente. Aquí directamente lo que va a hacer es que va a ir ciclando por las fuentes que tenemos, ¿vale? Ahora estamos en el Fire TV. Si le mantengo, nos pone la televisión. En este caso nos va a salir lo que sería la televisión esta de Samsung que tiene aquí sus canales, ¿vale? Si le vuelvo a dar, nos vuelve a poner en el Fire TV. Como podéis ver, súper sencillo. Vamos a cambiar también de canal. Pues entonces nada, vamos a la televisión. Le voy dando hasta subir canal y le doy. Lo que pasa es que aquí ya os digo que para ir de uno en uno va a ser bastante complicado. Vamos a darle y se va a saltar unos cuantos, ¿vale? Entonces es un poquito difícil. Y lo mismo sería para bajar el canal. Simplemente mantenemos el botón y ya está. Si queremos apagar la televisión, pues le damos aquí a apagar. Mantenemos y la tele se nos apaga, ¿vale? Como podéis ver, súper sencillo. En este vídeo os voy a mostrar cómo podemos cambiar el idioma de una televisión Samsung. Esto puede ser interesante, por ejemplo, si tenéis alguna visita en casa que sea extranjero y queréis ponerle la televisión en un idioma que pueda entender. O si os lleváis la televisión a otro país, pues también vais a poder cambiar el idioma. Esto no va a cambiar las aplicaciones que tenemos disponibles en la tienda, ¿vale? Aunque cambiemos el idioma, si estamos en España, vamos a seguir descargando las aplicaciones de España. No vamos a poder descargar, por ejemplo, las aplicaciones de Estados Unidos o las aplicaciones de Inglaterra. O sea, que es una cosa a tener en cuenta. No cambiamos, digamos, lo que sería el país ni la región. Lo que vamos a cambiar simplemente es el idioma de la tele. Para eso, muy sencillo, simplemente tenemos que entrar en la configuración, ir donde pone toda la configuración y aquí vamos a tener que bajar donde pone general y privacidad y tenemos la opción que pone administrador del sistema. Si entramos, tenemos primero la hora y luego ya tenemos el idioma. Aquí vamos a tener un montón de idiomas para elegir, ¿vale? Tenemos portugués, danés, español, inglés, francés y luego ya, pues si vamos bajando, tenemos todos los idiomas europeos prácticamente e incluso tenemos coreán. O sea, que tenemos aquí un montón de idiomas para poder elegir. Y nada, si queremos elegir un idioma, pues en este caso, por ejemplo, inglés, le damos al botón y ya automáticamente la televisión cambia por completo al idioma que nosotros hemos elegido, ¿vale? Si salimos de aquí, veis que todos los menús de los ajustes están todos en inglés y luego si vamos a lo que es el Smart TV, incluso las aplicaciones también van a estar en inglés. Vamos a entrar a YouTube y aquí vamos a ver también como todo lo que es el menú de YouTube también está en inglés. Si tiramos aquí hacia la izquierda, veis que está Search, Home, Gaming, Films, ¿vale? Todo esto que normalmente está en español, pues ahora nos aparece en inglés. Vamos a probar con otra aplicación. Vamos a salir de YouTube y, por ejemplo, pues vamos a probar pues el navegador de internet mismo y aquí también vamos a ver cómo está todo en inglés, ¿vale? Nos sale aquí OpenTabs, Watch Slater, Bookmarks, ¿vale? Donde normalmente todo esto siempre sale en español. Incluso el menú para salir también está todo en inglés. Así que, como podéis ver, es súper sencillo y nos va a cambiar también incluso, pues eso, todas las aplicaciones que tenemos en la televisión también las cambia de idioma. Es una cosa que pienso que puede ser bastante interesante, pues eso, sobre todo si tenemos alguna visita extranjera o alguna cosa de ese estilo o, por ejemplo, pues yo que sé, tenéis un Airbnb donde tenéis gente extranjera que va a pasar un tiempo en la casa, pues tener la opción de ponerles la televisión en el idioma que ellos hablan, pues la verdad que está muy bien y ya veis que no cuesta nada. Si queremos volverlo a poner en español, pues hacemos exactamente el mismo proceso. Vamos, en este caso, a All Settings, bajamos hasta General & Privacy y tenemos que ir a System Manager y simplemente en Language elegimos de nuevo español y ahora ya, pues la televisión se vuelve a poner en español y ya está. Así que, como podéis ver, súper, súper fácil. En este vídeo os voy a mostrar cómo podemos mantener el sonido de una televisión Samsung pero apagar la pantalla por si en ese momento únicamente queremos escuchar el audio. Esto puede ser bastante interesante, por ejemplo, si queréis reproducir música o alguna cosa así de ese estilo, por ejemplo, pues ponéis una sesión de música o una lista de reproducción en YouTube o alguna aplicación, la que vosotros queráis, pero no vais a estar mirando la televisión. ¿Queréis escuchar la música? Porque igual, pues estáis limpiando la habitación o haciendo alguna cosa de ese estilo, pero no necesitáis tener la imagen encendida. De esa manera, pues también gastamos menos energía. El proceso es bastante sencillo y lo vamos a poder hacer de dos maneras, aunque realmente yo os recomiendo hacerlo de la primera forma que os voy a mostrar. Imaginar, por ejemplo, pues eso, que queréis ver un vídeo de YouTube, ¿vale? Entonces, nada, entramos a YouTube. Vamos a poner un vídeo de mi amigo Tipiño, ¿vale? Entonces, vamos a ponerlo aquí. Empieza el vídeo. Voy a bajarle un poco el volumen para que no nos moleste, ¿vale? Pero el vídeo está sonando de fondo, ¿vale? Entonces, pues nada. Tenemos aquí el vídeo. Imaginar que es cualquier vídeo, ¿vale? Lo que sea. Es un vídeo de música o lo que vosotros queráis. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es entrar en lo que serían los menús, entrar en configuración y aquí vamos a tener que ir donde pone general y privacidad. Entramos en accesibilidad y aquí vamos a tener que bajar hasta que pone imagen desactivada. Entonces, cuando pulsamos imagen desactivada, veis que la imagen se ha apagado, pero el audio del vídeo sigue sonando, ¿vale? Entonces, muy sencillo de hacer y de esa manera, pues lo que os digo, si queréis tener, pues eso, un vídeo musical sonando o una lista de reproducción o una sesión de música o lo que sea, o incluso un podcast, porque muchas veces, pues la gente pone los podcast en YouTube, solamente quieres el audio, no hace falta verlo. Entonces, pues igual estás en la habitación haciendo cualquier cosa y de esta forma lo que vais a poder hacer es que no gastáis la energía de la televisión encendida, no os distrae tampoco la imagen porque igual si estáis estudiando o estáis haciendo alguna cosa, tener la tele encendida siempre va a ser una distracción y de esta manera vais a poder utilizar la televisión de una manera mucho más fácil. Para salir de este modo, tocamos cualquier botón del mando que no sea el botón de volumen y ya sale de esta función, ¿vale? Entonces, pues nada, vamos a salir ya del todo y como podéis ver ha sido súper fácil. También lo vamos a poder hacer de otra manera, aunque en este caso no os la recomiendo, ¿vale? Me voy a acercar a la cámara para que lo veáis. Tendríamos que mantener pulsado el botón del volumen, no subir y bajar que es lo habitual, sino mantenerlo pulsado. Lo que pasa que en este caso lo que va a hacer es que nos va a abrir el menú de accesibilidad también, pero es un rollo porque no para de hablar la televisión, ¿vale? Entonces, a mí esto me molesta bastante, entonces lo voy a mostrar. Vale, veis que cada vez que vas por un menú te dice lo que es el menú de voz, entonces para mí eso es un rollaco y prefiero hacerlo de la otra manera que ya veis que es súper sencillo. Entonces, si no os molesta que os esté diciendo cada cosa, podéis entrar aquí y lo mismo, le dais a imagen desactivada, desactiva la imagen y ya está. Pero yo pienso que el otro modo también es súper fácil de hacer porque simplemente tenemos que entrar aquí, configuración, toda la configuración y no tardamos nada en entrar en general, accesibilidad. O sea que tampoco cuesta mucho y tenemos aquí imagen desactivada súper rápido, ¿vale? O sea que como podéis ver, lo podéis hacer de las dos formas, pero yo prefiero hacerlo de esta manera porque me parece mucho más cómodo que estar escuchando ahí cada menucito que bajas, te lo está diciendo por voz y eso puede ser un rollo. En este vídeo os voy a mostrar cómo podemos comprobar que la imagen y el sonido de una televisión Samsung funciona bien o no. Esto es una función que puede ser interesante, sobre todo si detectáis que hay algún problema en la televisión. Entonces, la tele va a hacer un propio testeo para ver si está todo correctamente y si pone que está todo correctamente, aún así vamos a poder hacer como una especie de test manual para ver si realmente la imagen se ve bien o no. Para eso es muy sencillo, tenemos que ir a los agústres, ¿vale? Configuración, tenemos que entrar en toda la configuración y aquí en el menú vamos a tener que bajar hasta donde pone asistencia. Aquí vamos a tener la función que pone mantenimiento del dispositivo, ¿vale? Todas las televisiones de Samsung a partir de 2015 ya tienen esta función. Si tenéis una tele más antigua, entonces en este caso va a ser diferente, pero si tenéis una televisión medianamente moderna, porque ya desde 2015 hace ya 8 años, entonces si tenéis una televisión que tiene esta función, le damos mantenimiento del dispositivo. Y aquí va a hacer una comprobación inicial, ¿vale? La televisión por sí misma se pone a mirar cosas, ¿vale? Entonces nos dice, bueno, aquí ya tenemos un marcado iniciar el mantenimiento. Si pulsamos va a hacer todo el proceso entero, ¿vale? Va a chequear toda la televisión entera para ver si hay algún tipo de problema, ¿vale? Entonces, nada, pone que se ha completado la optimización y si hay algún problema nos aparecería aquí, ¿vale? ¿Qué problemas puede detectar la televisión? Pues puede detectar problemas de todo tipo, problemas de imagen, problemas de sonido, problemas de conexiones y también problemas, por ejemplo, pues con la conexión de internet y cosas así de ese estilo. Entonces, si aún así seguimos viendo la imagen mal, ¿vale? Y aquí no nos ha dicho nada, abajo tenemos la opción que pone autodiagnóstico, ¿vale? Y aquí vamos a poder hacer pruebas manuales, pues de todo un poco, de vídeo, de imagen, de sonido, de conexiones HDMI, ¿vale? O sea, tenemos aquí varias opciones para ver. Imaginar, por ejemplo, que estáis viendo los colores mal. Entonces podéis entrar en prueba de imagen, le damos aquí y nos dice que nos va a mostrar una imagen durante 5 segundos. No sé exactamente por qué son únicamente 5 segundos y no es hasta que tú pulsas el botón, pero bueno. Le damos a aceptar y nos muestra esta imagen, ¿vale? Vemos aquí, pues eso, la hamburguesa con el huevo frito y tal. Nos dice, la imagen se ve con normalidad si no o volver a mostrar, ¿vale? Si detectáis el mismo fallo, le tenéis que decir que no. Si no veis ningún tipo de problema, le decís que la imagen se ve normalmente, ¿vale? Entonces, si la imagen aquí se ve bien, pero lo que estáis intentando ver se ve mal, ya es problema del otro dispositivo. Si tenéis conectada, por ejemplo, la videoconsola o tenéis conectado un dispositivo a través de HDMI, un reproductor Blu-ray o cualquier cosa de ese estilo y la imagen se está viendo mal, ya sería del otro aparato. Si se sigue viendo mal, ya sí que puede ser de la televisión, ¿vale? Porque en principio, esta imagen simplemente lo que hace es que nos muestra una imagen propia que tiene ya la televisión dentro de su memoria, con lo cual no está entrando de ningún dispositivo externo. Si esta imagen se ve mal, es porque la televisión está fallando, ¿vale? Si le damos que no se ve bien, ya nos va a hacer algún test más, ¿vale? Porque tenemos aquí, pues eso, el test de las bandas y tal y igual, nos dice la imagen se ve con normalidad, pues le decimos que no y nos la vuelve a mostrar, ¿vale? Aquí saldrían, pues, todas las bandas de gris para ver si hay algún problema. Entonces, pues ya en el momento le damos que sí, ya pues nada, nos dice que hemos hecho prueba, prueba y luego correcto. No sé si la tele hace algo o no hace nada, pero en principio simplemente eso sería para probar a ver que la televisión muestra bien la imagen. Podemos hacer también lo mismo con el vídeo. Le damos aquí y lo que va a hacer es que nos va a mostrar un vídeo así en bucle, ¿vale? Nos muestra este vídeo aquí cocinando y tal y cual, por si detectamos algún tipo de fallo, ¿vale? Esto ya me imagino que sería, pues si veis que la televisión va ultra lenta, que a la hora de reproducir los vídeos, los vídeos se cortan y cosas de ese estilo. Aquí nos va a mostrar un vídeo para ver si realmente es de la televisión o puede ser de otra cosa, que puede ser, por ejemplo, la red. Lo mismo, se ha visto bien, sí, no o volverlo a mostrar, ¿vale? En este caso, como se ha visto bien, le decimos que sí y ya está. También podemos hacer prueba de sonido. Le damos aquí, suenad. Vale, entonces, si se escucha el audio, le decimos que sí. Si no se escucha el audio, pues puede ser por varias razones. Imaginar también, por ejemplo, que tenéis algún equipo de sonido conectado, pues una barra de sonido, un home cinema o alguna cosa de ese estilo, y no está saliendo sonido. Entonces, si aquí suena el sonido, entonces el sonido está saliendo por la televisión. Si no suena el sonido, entonces igual puede ser que esté enviándolo a una barra de sonido y la barra de sonido esté apagada o esté pasando algún tipo de cosa, ¿vale? Y lo mismo con las conexiones del HDMI, ¿vale? Entonces, tenemos aquí el solucionador de HDMI. Nos pone, selecciona el HDMI que queremos, digamos, chequear. Entonces, en este caso, yo únicamente tengo conectado el HDMI 1, pero también tendríamos los otros dos si tenemos otros dispositivos conectados. Entonces, le damos y nos dice, ¿se ve la imagen bien o no se ve la imagen bien? ¿Vale? Entonces, realmente, como podéis ver, es muy sencillo. Simplemente le vamos diciendo que sí. Salida de sonido, televisión, ¿vale? Pues nada. Y ya, en principio, ya estaría todo, ¿vale? Si hay algún problema, pues podemos detectar si es un problema de la tele o es un problema del otro dispositivo. Esto no va a arreglar ningún problema que tenga la televisión. O sea, no os penséis que haciendo este test la tele se va a arreglar por magia. No. O sea, esto simplemente lo que va a hacer es que nos va a permitir averiguar si el problema está en la televisión o el problema está en otro sitio. Ya os digo que puede ser, pues eso, un montón de cosas. Puede ser que el router no funcione si es un problema de la red, que el sonido no funcione porque sea un problema de la barra de sonido o que la imagen no funcione porque sea un problema o bien del aparato que tenemos conectado o de cualquier otra cosa. Pero si en este caso la prueba de vídeo, la prueba de imagen, la prueba de sonido de la televisión sale todo bien, en principio es que la televisión está funcionando todo bien. Así que como podéis ver, es súper fácil comprobar si la televisión funciona bien o no, tanto lo que es imagen como sonido. Y esto va a evitar muchas reparaciones que realmente no se deberían de hacer. Porque a mí me ha pasado mucho, trabajando en MediaMat, que la gente, por ejemplo, traía la televisión y decía, es que la televisión no se ve bien o no se oye bien o lo que sea. ¿Qué pasa? Iba al servicio técnico, la recogía, estaba la persona, pues igual, una o dos semanas sin televisión, porque es un proceso bastante largo, una reparación, para que luego resulta que la televisión funcionaba perfectamente y te dicen, no se ha encontrado ningún falle. El cliente se la lleva a su casa y le sigue fallando. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tiene otro aparato que es el que le falla, no es la televisión en este caso lo que está fallando. Entonces, si de esta manera vosotros podéis mirar si la televisión funciona bien o no, os podéis ahorrar esa faena de tener que estar igual dos semanas sin televisión cuando realmente la televisión funciona bien y os la van a devolver y va a seguir funcionando mal porque es el otro aparato lo que funciona mal. Así que nada, espero que el vídeo os haya sido útil y si os ha gustado podéis suscribiros al canal, que es gratis. Yo de momento me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Hasta luego.